¡Suscríbete al canal! De enero, penúltima semana de este primer mes del año que se nos viene a paso gigantado, increíble como ha pasado el tiempo, pero aquí lo estamos acompañando como siempre de lunes a viernes por supuesto, desde las 14.30 hasta las 16.30 horas con diversas informaciones, entretención, temáticas para todos los gustos. Por supuesto, esta hora ideal a la hora de almuerzo, puede ser también en la retransmisión, hay la hora de once, la hora del té, para acompañarse y estar por supuesto informándose de todo lo que está ocurriendo acá en nuestra zona. Muy importante, por supuesto, preferir los medios regionales, nosotros los mencionamos constantemente para saber la realidad de la situación, por lo menos en el caso de la pandemia y en general, noticias que nos importan acá como región del Bio Bio. Desde ya saludamos a todos quienes ya están a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Recordamos a quienes quizás no nos siguen a través de nuestra fanpage que toda nuestra programación del canal de televisión de la Universidad de Concepción está siendo transmitida también a través de nuestra fanpage y por supuesto también a través de nuestra señal en vivo en nuestro sitio web tvu.cl. Así que ellos quizás están en teletrabajo ahí con su computador, pueden abrir su ventanita ya sea por Facebook o por tvu.cl y ahí dejar una pestañita y mantenerse informado por supuesto. Además, como siempre, invitaciones para que estén al tanto de nuestras otras redes sociales como Instagram y Twitter. Ahí nos pueden encontrar como arroba tvu-televisión y por supuesto también nuestro canal de YouTube donde pueden revivir notas históricas, notas del pasado, programación actual por supuesto. Todo también queda ahí alojado, nuestro equipo digital está constantemente subiendo y actualizando todas nuestras plataformas digitales para que todos y todas ustedes estén informándose por supuesto. Quienes están también al tanto de todo lo que está ocurriendo son nuestros compañeros en terreno y de hecho ya tomamos contacto inmediatamente con nuestro compañero Javier Monsalves. ¿Cómo estás Javier? Bien y tú conmigo, ya está aquí buscando información. Por supuesto, yo también estoy con el celular en la mano porque todo llega aquí, todo es tan rápido, todo hay que estar constantemente conectado. Javier, ¿cómo con la actividad que nos vas a contar tú? Sí, pensé que me iban a preguntar por el tiempo, pero... No, lo iba a dejar para el cierre porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hace calor, Javier! Oye, sí, hace calor y nos estábamos con Miguel tomándolo unas vacaciones con unas personas. Ahí nos estábamos... ¡Ay, qué envidia! Acá voy a necesitar esto aquí en nuestro estudio al aire libre para mojar las patitas. Sí, más adelante vamos a hablar de Tropicons y todas esas cosas Javier, pero lo que tenemos que hablar y que es muy importante es Congreso Futuro. Sí, comenzó Congreso Futuro. ¿Recuerdas el del año pasado? ¿Dónde fue? ¿Teatro Bio Bio? Teatro Bio Bio, sí, claro. El escenario de Congreso Futuro. Y el año pasado era Buenas Ideas para el Futuro, Buenas Ideas para lo que venía. Pero no sabíamos lo que venía, no teníamos pensado que iba a ser tal como hasta ahora. Entonces, claro, en un año cambió todo, se revolucionó completamente y hoy estamos habitando en la incertidumbre, que es el eslogan del Congreso Futuro 2021. Por lo menos, ya comenzó durante la mañana, se va a desarrollar durante varios días. El Dío Bio va a ser protagonista el miércoles. Tengo entendido que tú en un ratito más conversas con dos académicos de la Universidad de Concepción que van a exponer en Congreso Futuro 2021. Sí, más adelante vamos a estar ahí junto a Mabel Urrutia, que es académica acá en la Universidad de Concepción, como tú ya mencionabas, es doctora en Psicología y Lingüista. Además, con el profe Ricardo Barra. Yo le digo profe porque él es ya de la casa, Javier, es increíble el doctor en Ciencias Ambientales y director del Centro EULA, por supuesto, acá también académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de nuestra casa de estudios. Es increíble que el nivel de adaptación que hemos tenido con las actividades, Javier, porque claro, uno pensaría quizás este tipo de circunstancias, con la pandemia, podrían haber cancelado todo lo que se nos venía, pero a buena hora tenemos la tecnología y Congreso Futuro, evidentemente, se adaptó también a esta medida de manera virtual y también con la temática, por supuesto, que es tan contingente con todo lo que estamos viviendo. Claro que sí. Oye, veamos el trailer, una especie de trailer que hicieron de Congreso Futuro 2021, de qué se va a hablar, qué es lo que ocurre con nuestro planeta hoy, porque quizás todo lo que aprendimos hasta ahora se revoluciona completamente. Si pasamos a ver el trailer, luego lo comentamos con él. Pasemos a verlo. Podría haber sido un meteorito, un tsunami, podrían haber vuelto los dinosaurios... O llegados los marcianos. Podría haber sido una bala, una bomba o una guerra, pero fue una pandemia. Encerrados desde nuestra ventana miramos un mundo paralizado. Quedamos desconcertados, atónitos, tratando de imaginar cómo seguir mientras se desmorona lo que habíamos creado. ¿Qué será del futuro? ¿Qué hacemos con lo que sabíamos y ya no sirve? ¿Cómo desaprendemos lo antiguo para abrir paso a lo nuevo? El destino se nubló y hoy navegamos a la deriva tratando de leer las señales entre la niebla. ¿Podemos entender lo que no conocemos? Hoy sabemos que somos pequeños, que nada es absoluto, estable, permanente. Necesitamos reconstruirlo todo. Relaciones, estructuras, códigos. Nuevos sentidos para vivir en la fragilidad. Nuevos acuerdos para atrevernos a ser diferentes. Nuevos equilibrios para recorrer otros caminos. Recuperar lo humano como la más moderna de nuestras tecnologías. Hoy, por fin, y aunque nos asuste este salto al vacío, nos podemos reinventar. Congreso futuro. Habitar la incertidumbre. Oye, súper bueno. Potente. De película, de verdad. Sí, y sabes, mientras lo veía y al inicio donde menciona que qué podría haber pasado, podrían haber llegado los dinosaurios o extraterrestres. Recuerdo una conversación con Hugo Varela al inicio de esta pandemia, que era como, ¿qué más va a pasar? Me decía, Connie, ¿qué más va a pasar? ¿Van a llegar alienígenas? Y claro, ahí también se hace mención a eso, porque es increíble lo que hemos estado viviendo en el último tiempo, en los últimos cinco años, Javier, en general, de la revolución digital, con el estallido social, y ahora se nos suman a pandemia. Y como tú mencionabas, esta actividad tiene su bajada local, que es tan importante con las tres universidades de acá, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad del Bio Bio, en dos paneles de lujo que se van a desarrollar, y, por supuesto, se va a estar transmitiendo a partir de las 9.30. 9.30 de la mañana. Hoy en congresofuturo.cl se pueden ver las distintas actividades, se hace la bajada regional. Ahí ingresamos a www.congresofuturo.cl, vamos hasta el final de la página, y pinchamos, por supuesto, en la octava región. Son nueve de las regiones que participan de Congreso Futuro, organización entre el gobierno regional y nuestra región, por supuesto, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad del Bio Bio, y, por supuesto, la Universidad de Concepción. Parte a las 9.30, la actividad este miércoles, comienza el streaming, a las 9.30 hasta las 10, y el primer panel tiene que ver con ciberciudadanía y neurociencia. Ahí participan cuatro expositores de 10 a 11 de la mañana. Luego ya hay preguntas para el público en general. Hay un sitio especial, un banner especial para ser público activo y ser partícipe, por supuesto, de Congreso Futuro y de las diversas actividades. Luego hay una pausa a las 11.15 hasta las 11.30, y después viene el panel número 2, que es de comunicación de la ciencia en torno al cambio climático. Y cuatro nuevos exponentes, por supuesto, en esta materia. Así que la invitación está más que hecha para este miércoles, cuando el Bio Bio es protagonista, pero el Congreso Futuro se desarrolla durante todas estas jornadas, por supuesto, en congresofuturo.cl. Claro, de hecho, ahí estamos viendo, como tú mencionabas, el programa que aparece ahí en el sitio web, como tú lo detallabas, la ceremonia de inauguración de 9.30.10, más abajo, el panel de ciberciudadanía y neurociencia, con todos los expositores que, como tú ya lo habías mencionado, son uno de cada universidad, y además hay un invitado internacional. Luego la sección, claro, de las preguntas al público, que me imagino que ahí también la invitación es para que quienes están interesados, por supuesto, estén activos, participando de este tipo de actividades. Insisto, tenemos que ver lo positivo, Javier, de este tipo de plataformas que tenemos la oportunidad de disfrutar ahora, donde podemos, desde nuestros dispositivos móviles, desde nuestros celulares, de nuestras tablets o de nuestros computadores, estar ahí activos en temáticas tan importantes que muchas veces no se dan las instancias para conversar, y acá tenemos a los profesionales, a los expertos, a los académicos, donde van a empezar a aclarar todas estas dudas. Sí, es una tremenda oportunidad. Hemos avanzado en tecnología o al menos en el tipo de comunicación para ser cercano a cualquier evento en al menos ocho años, lo comentábamos hace un tiempo, y qué bueno que se aproveche. Nosotros en TVU siempre abordábamos Congreso Futuro, por las dos personas exteriores, acá en la región del Bío Bío, y con una transmisión también especial, conversación con los invitados, con los distintos exponentes del mundo de las ciencias en general, y claro, esta vez es 100% online. Lo mejor de todo es que cuando uno ve Congreso Futuro y ingresa a las charlas, están hablados de una forma muy simple para que sea fácil de entender, no es algo muy complejo, no tan difícil para que cualquier persona lo entienda. Entonces, claro, de ahí a lo tractivo es muy dinámico, y de ahí a que sea muy entretenido. Cuando uno se queda pegado en una charla, muchas veces, yo por lo menos en Congreso Futuro me he quedado pegado a charla, y tenía que ir a sacar la cuña, y llegaba un poquito tarde a la cuña porque me quedaba pegado. Porque claro, hay cosas muy, a lo mejor, que se ven un poco lejanas, pero cuando te las explican en simple, te llaman mucho la atención. Eso es lo importante de la divulgación científica, que se hace esta bajada con un lenguaje coloquial. Los académicos, el rol que tienen es tan importante, sobre todo en estos momentos donde las fake news y todo el acceso que tenemos a través de los dispositivos móviles puede ser un arma de doble filo. Muchas veces hay que ahí empezar a filtrar todo este tipo de información. Javier Monsalves, ahora sí que sí, vamos a hablar de Tropiconce, para ir cerrando. Oye, sí, pero antes quería hacer tu comentario, que por lo menos Congreso Futuro este año, a mí hay un personaje que me llama mucho la atención, que es premio Nobel de Física, y que participó con Christopher Nolan en la ejecución, en la confección, en todo lo que tiene que ver con Interestelar. No sé si te gusta esa película, me encantó. Javier, yo no la he visto, todos me dicen que la tengo que ver, pero es que la tengo en la lista, la tengo en la lista. Es de 2014, Connie. Sí, pero bueno, a veces no tengo tiempo, Javier. No me da el tiempo. Te comprendo, te entiendo. Eso es, lamentablemente. Pero oye, voy a estar, por lo menos yo muy atento a esa charla y la van a poder revivir también en congresofuturo.cl, pero uno de los expositorios que más me llaman a decir, hay un montón, por supuesto. Lo voy a anotar, lo voy a anotar. Sí, anótalo, anótalo. Mañana viste de Interestelar. Súper, súper. Ahí está el latito, entonces. Ahí la recomendación también de Javier Monsalves. ¿Sensación térmica a esta hora de la tarde, Javier? Calor, mucho calor, pero no tanto como incluso en la mañana. Anduvimos chihuayante con Miguel y después estuvimos en la silla. Sí, estuvimos en la silla de Villavista y en la concha de Denis. Y ahí sí que hacía calor, de verdad. Pero ahora con nuestro aspersor estamos felices. Envidia, compañero. Un abrazo a la distancia, que tengas buena tarde y buen inicio de la penúltima semana de enero, Javier, junto a Miguel Formas. Igualmente. Dice que muchas gracias también, Miguel. Ahí están nuestros compañeros en terreno. Y bueno, estábamos hablando con Javier respecto a cómo está la sensación térmica. Vayamos a ver el Tropic 11 porque se nos viene una ola de calor que ya podemos sentir evidentemente, por lo menos acá en la capital de la región del Bío Bío. Y ahí estamos viendo en pantalla. Tenemos en este momento 25 grados. Recordemos que ahí el sitio de Meteorología de Chile hace esta actualización cada una hora. Esta última actualización fue a las 14 horas y ahí está. Ahí teníamos 25 graditos totalmente despejado, por supuesto. Para mañana, martes 19, se viene una máxima de 23. Pero yo creo que puede ser hasta un poquito más. Con una mínima de 12 totalmente despejado. Y este miércoles 20, una máxima de 22 con una mínima de 13 grados, bien digo, ahí con un par de nubecitas. Y tenemos Lebu, 25 grados también. Y Los Ángeles, hoy, pobre, pobre, pobre. Hay personas que se encuentran todos en Los Ángeles con 35 grados. Porque la Dirección Meteorológica emite este aviso por ola de calor en otras regiones que van entre Valparaíso y los ríos y se van a prolongar hasta mañana, martes 19 de enero. Y bueno, evidentemente ahí en Los Ángeles saben de calor, saben de aumento de temperatura. Y claro, tenemos esta ola de calor donde tenemos que cuidarnos, evidentemente, estar con ahí el vasito de agua hidratándonos, no estar a las horas de mayor exposición al sol. Lo hemos conversado con diversos especialistas, diversos médicos, que es súper bueno estar expuesto al sol. Pero en un horario no de 12 a 4 de la tarde, donde nos puede generar problemas a la piel, evidentemente. La vitamina D es fundamental, que viene de nuestro sol, pero en horarios de la mañana tempranito, aprovechar también de quizás abrir las ventanas, estamos en cuarentena, buscarle ahí el arreglo, la solución. Hasta yo he visto en Twitter muchas personas que viven en departamentos sin terrazas, compraron piscinas de bebé, de guaguitas chiquititas, y las pusieron en el living de su casa. Ahí buscando, ingeniándose las alternativas para poder pasar, por supuesto, esta ola de calor. Pero lo que sí tenemos claro es que nosotros lo vamos a estar acompañando a ustedes hasta las 16.30 horas con diversas temáticas, y ustedes lo saben, todos los días estamos destacando diversas disciplinas artísticas. Es una misión que tenemos como la Comunidad del Contenido, como canal de televisión de la Universidad de Concepción, por supuesto, visibilizar las diversas disciplinas artísticas. Y el día de hoy vamos a hablar respecto a la literatura, pero la literatura en medio de la pandemia. No se me había ocurrido, y a buena hora a nuestros próximos invitados se le ocurrió hacer una historia relacionada a lo que estamos viviendo en esta pandemia. Saludamos a Álvaro Acuña y a Fel Roca, que son autores del libro Entre Balcones. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Un gusto, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y, Fel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por bienvenerme. Oye, me encantó el título de partida Entre Balcones. Álvaro, cuéntanos un poquito. Tú eres académico, también eres experto en psicología positiva, y también has escrito, este es tu cuarto libro. Yo ya tenía experiencia en cuanto a la creación de libros. ¿Cómo fue el proceso de crear, por supuesto, este libro de Entre Balcones? Que me encantó el título, debo admitirlo. Qué bueno que te gustó el título. Mira, la verdad es que, como estamos viviendo en pandemia, y en el mismo contexto de siempre estar recomendando o buscando formas para aprender a vivir en una situación nueva, ¿no? En una situación de encierro, como dices tú, y están ahora ustedes confinados, en cuarentena. ¿Qué hacer para no volverse loco? ¿Qué hacer para no desesperarse con tanta mala noticia? Y aparte que los medios de comunicación están siempre enfocándose en estos temas de lo informando, lo que está bien, ¿cierto? De los contagios. Entonces, en esa búsqueda de qué hacer, bueno, surge la idea siempre de escribir, como tú dijiste, ya he escrito otros libros, y surge esta idea de escribirle algo de la vida en pandemia, ¿no? Y también de darle una vuelta un poco a la pandemia en el contexto de, oye, ok, perfecto, estamos complicados, pero la pandemia al tiro nos enseñó a que un día u otro la vida nos puede cambiar radicalmente, y que lo que realmente importa son otras cosas, no la que hasta antes de la pandemia probablemente le estábamos dando valor. No importa si tenías plata, no tenías plata, si creías o no creías en Dios, la pandemia te afectó de igual forma. Entonces, en ese contexto más, siempre, la siempre gana de escribir una historia de amor, una novela de amor, que he tenido, nos llevaron a... Primero, me planteo yo una idea, y eso, por los protagonistas que hay, me lleva a contactarme con Fel, que había sido... Bueno, Fel se presentará, pero yo lo había invitado al lanzamiento de mi libro anterior, y él lo había comentado, y también había tocado un par de temas que un poco, podríamos decir, se relacionan con la vida anterior, o se relacionan mucho con mi vida, en realidad yo los toco de una forma muy particular. Claro, bueno, Fel, tú eres también psicólogo, eres artista, penquista, músico, ligado a la música, todo esto, y realizas este libro. ¿Cómo funciona? Y nos adelantaba un poquito Álvaro, por supuesto, respecto a esta invitación de crear este libro, y que tengo entendido, Fel, que tú estuviste a cargo de la portada, que también, bellísima, si, acuarela, ahí, si mi ojo no experto en arte, si me puedes ayudar tú. Parecido, es tinta, funciona bastante parecido en realidad, porque es una tinta que, sobre la cual se puede volver a pintar encima, y queda como con esa sensación media aparelosa, donde se pueden mezclar colores y todo. Pero si tinta, tinta con tinta, tira líneas con lápiz entre tinta, punta vencer. Ah, mira, ahí estábamos viendo también en la portada de Entre Balcones, y bueno, Fel, cuéntanos un poquito también respecto a esta historia. Me imagino que nos vamos a sentir bastante identificados, muchos, en todo lo que vamos a poder ir leyendo, porque lo bueno, entre comillas, de esta pandemia, es que también nos hemos unificado un montón como especie, como seres humanos, porque estamos viviendo cosas muy similares. Sí, claro, bueno, es una historia, como comentaba Álvaro, a mí me comentó de esta historia justamente por lo de yo ser psicólogo, porque el personaje de Karen, que es uno de los dos personajes del libro, tenía un tema por ahí, por esa área de la psicología, de las dificultades que tenía para sentirse bien y todo. Y desde la historia inicial ya había como un concepto de cómo eso, de cierta forma, afectaba a la historia, de cómo afectaba a cómo se encontraban estas dos personas, cómo se conocían los dos personajes del libro, digamos. Y de raíz, de repente, como yo dije, Álvaro, tratemos de hacer un personaje que refleje lo que realmente tiene un problema de salud mental en Chile, porque uno tiene como esta visión de las películas, tiene esta visión como del cine, que a veces, o de las series que nos dan una visión como media rara de lo que realmente tiene un problema de salud mental en Chile. y tratamos desde ahí de construir un personaje que finalmente se convirtió en una segunda protagonista del libro y llevó a que finalmente el libro lo pudiéramos escribir por los dos. Y justamente es eso, es la historia de estas dos personas que se conocen, que no se habrían podido conocer en una situación diferente a la cual están viviendo, que se conocen porque están confinados por la pandemia y porque sus balcones son contiguos. Claro, por eso, insisto, hay muchas personas que se van a sentir identificadas con esto, si bien la pandemia ha demostrado toda esta desigualdad que existe en nuestro país y bueno, a nivel mundial se visibilizó mucho más, evidentemente. Hay muchas cosas que estamos viviendo todos en esta época de encierro, que es increíble que también salga lo positivo de esto, Álvaro, de crear y yo creo que eso es lo bonito de este proyecto, crear en pandemia a raíz de algo tan negativo, tan estresante y todo lo que vivimos inmerso en esta pandemia, de poder sacar este libro, de poder sacar esta historia y poder transmitir también ese mensaje a tus futuros lectores. Sí, claro, finalmente como se ha dicho mucho, cómo sobrevivir a la pandemia y una de las cosas es ir creando, tratando de innovar, de generar, como se le dice en psicología, el cambio tensional, o sea, cambiar la tensión de lo que estás viviendo de lo duro que puede ser a otra cosa y para nosotros con Fel, que es bien particular porque Fel es de Concepción, incluso es de Chillán y el libro transcurre en Recoleta, entonces estamos escribiendo de Concepción de Chillán pero sobre Recoleta, que es donde está el edificio y los balcones que se encuentra Karen con Alfonso y claro, eso lleva a tener mucha imaginación, a estar pensando en eso, a estar investigando también y como muy bien decía, la gente además se va a sentir identificada con cosas de la vida, como decía Fel, el tema de la salud mental en Chile es tratado de una forma que quizá, no sé, a la gente le da vergüenza de repente decir que tiene que tomar pastillas para dormir y cuál es el problema de tener que tomar pastillas para dormir, así como yo uso lentes para ver si no puedo dormir que mejor que tomar pastillas entre comillas sin hacer uso abusivo de eso, entonces, está estigmatizado y nosotros en el libro tratamos de no sé si está bien dicho de estigmatizar o sacarlo de estigma perdón de algunas cosas sociales de algunas relaciones Alfonso tiene 40 años está quebrado está recién separado el hijo no lo pesca porque está jugando en línea todo el rato está desesperado solo en un departamento en Recoleta y Karen una chica de 20 y tantos 27 años que como decía Fel en ningún momento se iban a encontrar o sea, si se encontraban en la vida normal no se iban a pescar pero acá en la nueva realidad se pescan y un poco por ahí alguien dijo que este libro muestra una nueva forma de relacionarse este libro muestra una nueva forma o nos muestra una oportunidad que tenemos de no ser prejuiciosos y de entregarnos a la vida al amor al disfrutar a que la vida nos sorprenda por decirlo de alguna forma claro bueno y Fel también dentro de este contexto en que nos hemos dado cuenta que hay que vivir ahora que hay que atrevernos que dejar todos esos miedos y algo que dice Álvaro muy importante respecto al tema de la salud mental de normalizar ciertas cosas que ocurren sacar todos estos prejuicios este tabú que existe en cuanto a la salud mental bueno tú como psicólogo como has visto también eso y muchos expertos han hablado que si bien hablamos de la ola de la pandemia que se nos vienen las lamentables altas cifras y lamentablemente siguen aumentando los muertos pero se habla también de una segunda ola post pandemia respecto a la salud mental que no se le ha tomado la seriedad necesaria no sé yo lo vi con cercanos que estuvieron en residencias sanitarias donde en una pieza de dos por dos tres por tres lo que sea pero una pieza estar dos semanas es terrible es terrible y no se le está tomando también esa preocupación hay personas que bueno como en el libro están en departamentos departamentos pequeños que no pueden salir y generan ansiedades y es súper normal que pase es súper esperable yo creo que ese es el término que se ocupa mucho en el ámbito de la salud mental que es esperable que ocurra esto claro si o sea yo creo que nosotros vivimos en un país donde hace tiempo no se estaba considerando tanto la salud mental de las personas o sea tenemos índices de depresión muy alto el estadio social también es una prueba de lo mucho que había guardado dentro de muchas personas digamos sobre cómo funciona el sistema cómo son alienadas por el sistema y cómo eso de repente aparece y explota en ese contexto y además después hay que recomprimir todo aquello en la pandemia reorganizar nuestra vida para adaptarnos a una situación muy difícil que toda la gente se está adaptando entonces tampoco hay soluciones tan claras obviamente eso hace que los trastornos se vean de otra forma pero justamente creo que igual va por ahí el libro y eso es algo interesante porque si bien Karen vive obviamente las dificultades de la pandemia su tema viene desde antes de la pandemia y es interesante ver cómo pasa y pasa muy a menudo de hecho hay todo un concepto de crecimiento postraumático que existe de cómo las personas que tienen un problema previo a otro problema que se genera de repente transforman ese problema y así mismo por ejemplo Alfonso es una persona que no tenía ese problema antes de la pandemia venía de otra desde otra vereda digamos de otro tipo de problema y la pandemia en sí quizás sí se transforma más en un problema para él y es interesante ver cómo eso va conjugándose porque claro al final entre ellos mismos van apoyándose y al mismo tiempo enseñándose a hacer frente a algo que ninguno de los dos realmente sabe cómo enfrentar claro por supuesto y bueno Álvaro sobre todo acá en la región del Bío Bío que seguimos en cuarentena y vamos a seguir por lo menos tres semanas más en cuarentena una alternativa a este libro por supuesto para entretenernos para aprender para ver lo positivo que es difícil muchas veces pero ver lo positivo también que puede ser el encierro como conocer a alguien ahí como la historia que ocurre entre balcones sí claro siempre abrirse la posibilidad de que como decía anteriormente la vida te sorprenda oye buenas las muy buenas las imágenes de apoyo que tienen un puntito una estrellita para el equipo de producción porque básicamente así nos imaginamos nosotros que escribimos y el que lea se imagina lo que está sucediendo en lugares distintos y claro leer siempre es bueno leer siempre es bueno te transporta y te permite vivir otro mundo que el que estás viviendo y yo creo que entre balcones va a hacer mucha sintonía con la gente habla de las cuarentenas habla del primer retiro del 10% a propósito de Alfonso que está recién separado hay todo un tema ahí entonces la gente se va a sentir identificada con el tema de las mascarillas el alcohol gel de lavar las cosas cuando va a comprar estamos de no hacerlo la fuerza sino que mochar esa realidad para que la gente se ría un poco o se emocione porque el libro es una montaña rusa de emociones de la alegría de la felicidad a la pena a la tristeza a la rabia yo creo que se vive mucho y es un libro de dos personas y de una sociedad como la que vivimos tratamos de hacerlo lo más acorde a la realidad posible para que la gente se sintiera identificada y aportar un poquito un rito de arena como muy bien tú decías respecto a entregar algo para que se haga la vida más entretenida en la pandemia y nos vayamos acostumbrando hasta que esto tenga un fin va a tener un fin probablemente nos volverá a vivir como antes pero ya vamos a controlar ahí están las vacunas yo soy del optimista y esperanzado yo creo que esto ya va a terminar en 2022 vamos a andar de una forma distinta mejor vamos a dejar más tranquilo claro que tenemos que vivir y bueno hay que hacer sí tenemos que hacernos cargo de cómo eso nos afecta en las emociones y hacer cosas por deporte para liberar endorfinas leer estar en contacto con la naturaleza dormir bien dormir bien es súper importante eso sabe muy bien es muy importante dormir bien carretera aunque sea por Zoom es una alternativa por supuesto de contactarte con las personas que te contactaba siempre yo me acuerdo un amigo de Santiago tiene un juego completo que hace con su familia desde las distintas partes donde están instalados para no perder esa cotidianidad aunque sea por la pantalla del futuro claro y a lo mejor me estoy adelantando un poco Álvaro pero claro viendo todo esto con optimismo por supuesto las vacunas esperar que esto pase que sigamos avanzando despase y quizás retomemos lo más pronto posible nuestra vida habrá un entre balcones dos cuando volvamos a la normalidad y qué va a pasar con nuestros protagonistas en la normalidad esta historia continúa o no continúa pues mira me han dicho mucho eso yo no sé si yo lo tenía escribido en mi Facebook los nuevos críticos literarios porque en Instagram hay todo un movimiento de los Bustagram ¿cierto Ophel? Bustagram claro que han recibido el libro hacen reviews de los libros claro eso lo han criticado y las tres las tres comillas críticas han sido cinco estrellas de cinco así que no ha ido súper bien y muchos nos han dicho los amigos oye pero no podís dejar más ídol en ese final qué pasa después así que capaz estamos ahí con Fidel somos amigos y siempre conversamos y nos alegramos de estas cosas y capaz que pueda ser un chico de los dos porque no lo sé quién sabe eso es lo bonito y esperar también para ver ahí qué ocurre en la vida porque evidentemente cambió totalmente nuestro ritmo al estar encerrado y cuando retomemos ciertas actividades quizás qué pasa con Alfonso y Karen Fell dónde podemos estar atentos por supuesto para adquirir este libro para seguirlo en redes sociales todas las coordenadas a ver si nos puedes ayudar tenemos un Instagram que se llama libro-bajo-entrebalcones ahí pueden encontrar toda la información las nuevas novedades las nuevas novedades le estoy esperando ahí la palabra las novedades también los videos que nos han hecho que comenta Álvaro algunas noticias donde hemos salido algunas apariciones en distintos lugares también algunos comentarios mismos de nosotros de fotografías que hemos tomado y todo en libro-bajo-entrebalcones en Instagram y también pueden encontrar en nuestros propios Instagram arroba-acuña-01 de Álvaro y en mío-fel.roca también algunas cosas de por ejemplo en el mío pueden encontrar ahí un clip de donde está el speed-blowing de la portada donde se pueden ver ahí los lequecitos esos que usé para hacer la portada y también otra información ya más personal de comentarios individuales y bueno el trayecto Bookstore y el trayecto que es la editorial que nos editó el libro pueden encontrar todo lo que necesiten en www.trayecto.cl ahí también pueden escribirlo y todo lo demás ahí estamos viendo de hecho la cuenta de Instagram sí Álvaro importante decir que también en Concepción sé que está en la Queleo que está en la Plaza Perú y sé también que en la Antártica ya no quedan porque un amigo ya no quedan en la Antártica entonces en la Queleo Concepción sí está en la Plaza de Luz en Chillán también está en la Queleo y en Los Ángeles igual en la Queleo Los Ángeles bueno y en todo Chile está en la Antártica en la Feria Chilena el libro y otras cadenas de librería y todas las Queleo también que pueden adquirirlo qué bueno qué bueno me encanta y qué bueno también que ya se esté agotando por supuesto una historia que evidentemente genera un interés saber qué va a ocurrir insisto insisto con esto hay que ver que ir a pasar volviendo a la normalidad y con Karen y Alfonso por supuesto Álvaro Acuña muchísimas gracias por habernos acompañado abrazos a Tían muchas gracias igual a usted a la región madre por allá en el Concepción y en la región del Pío Dío y Fél Roca muchísimas gracias también por habernos acompañado éxito en todo lo que se venga por supuesto para ambos este 2021 y respecto también con este libro muchas gracias por invitarnos ojalá les guste Entre Balcones y también nos pidan otra versión ahí te recuerden Entre Balcones hay todas las coordenadas van a quedar alojadas también en nuestro sitio web tv.cl donde podrán revivir acá la entrevista con los autores de este libro Amor en Pandemia bueno nos ha cambiado un poco bastante la vida en medio de esta crisis sanitaria que lamentablemente siguen aumentando las cifras acá en nuestra zona ya más adelante vamos a estar revisando también los datos de acá de nuestra región porque en TVU Noticias no nos alcanzamos a revisar se aplazó todo sabemos lo que ocurre con estas medias centralistas pero todo eso y más a la vuelta de una pausa comercial no todos tienen la oportunidad de ver la importancia de la fauna nativa desde que son pequeños el problema principalmente el poco conocimiento de la gente en general de la fauna silvestre y cómo poder ayudarla el centro de rehabilitación de fauna silvestre de la UDEC se dedica a la investigación en fauna silvestre y a la rehabilitación del daño que generan los humanos a la fauna su motor principal son los alumnos de medicina veterinaria que voluntariamente se integran al centro de rehabilitación y extrapolar todos estos conocimientos en especies que están poco estudiadas y tampoco se conocen la idea es que a medida que nosotros vamos entregando información recopilando información podamos transformar a la sociedad educar a las personas de que los animales están porque tienen una función en el ecosistema y no son dañinos para nosotros que exista un respeto real hacia la naturaleza de nuestro país a cualquier hora en cualquier dispositivo las noticias de la región del bio-bio tbu.cl el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción los temas destacados del día el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en tbu también tendrás acceso directo a todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región tbu.cl el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción tbu.cl tbu.cl ¡Suscríbete al canal! Cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Haces falso! No lo entendía, señor director. Porque yo, muy ligada a la música, no soy. Entonces, ahí necesito la ayuda de Dios, aquí, que está en mi muela hablando, para que me entregue los datos y no comete errores, por supuesto. Recuerden que los seguimos acompañando hasta las 16.30 horas de lunes a viernes con diversas temáticas. Y al inicio de nuestro programa, nuestro compañero Javier Monsalves nos hacía un adelanto respecto a todo lo que va a ocurrir este día miércoles en Congreso Futuro. Pero ahora vamos a profundizar respecto a esto. Y para hablar de aquello, nos acompaña Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales y alumna UDEC. ¿Cómo estás, Moira? Muy bien, Connie. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hoy, bien, discúlpame. Entre tanto calor aquí, me dio un poquito de bochorno. Pero tenemos a más entrevistados porque van a ser los protagonistas de los paneles, por supuesto, que se van a desarrollar este día miércoles en la bajada local de Congreso Futuro. Y tenemos a Mabel Urrut, que es académica acá de la Universidad de Concepción y doctora en Psicología y Lingüística. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, Connie. Muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto. Y también tenemos a Ricardo Barra, de la casa, por supuesto, doctor en Ciencias Ambientales, director del Centro EULA y académico de la Facultad de Ciencias Ambientales acá de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profe? Muy bien. Aquí, pasando la cuarentena, pero bastante bien hasta ahora. Por supuesto, ahí todos con el teletrabajo, cuidándonos, por supuesto, para cuidarnos nosotros y cuidar al resto. Moira y, evidentemente, adaptándonos de todas las maneras posibles ya en estos 10 meses de pandemia. ¿Y cómo no se iba a adaptar también Congreso Futuro en su versión 2021? Así es, por supuesto. Congreso Futuro no podíamos dejar de tener esta edición de este año. Como ya tradicional, ¿verdad?, que organizamos en conjunto con el gobierno regional y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad del Bido Bido y la Universidad de Concepción. También esta ya tercera versión de Congreso Futuro y que, efectivamente, tal como tú indicás, va a ser este miércoles 20 desde las 9.80 en adelante durante toda la jornada de la mañana con dos paneles muy interesantes de conversación y por eso hemos invitado a Ricardo y a Mabel, quienes son nuestros representantes en esos paneles, porque recuerden que siempre ya desde el inicio, ¿verdad?, de los Congresos Futuro Regional siempre ha habido un invitado internacional y panelistas, investigadores, docentes, académicos de nuestras tres universidades organizadoras quienes en el fondo generan, ¿verdad?, un panel de conversación sumamente interesante y hoy día, entonces, Mabel participa de uno de ellos, ¿verdad?, y Ricardo el otro, el primer panel con un denominado Ciberciudadanía y Neurociencia que Mabel ahí nos contará del invitado internacional y de los relatores de las otras universidades y un poco cuál va a ser la tónica de esa conversación. Y un segundo panel que se llama Comunicación de la Ciencia en Torno al Cambio Climático, también temas muy, muy relevantes, allí está, como ustedes ya están mostrando la gráfica, efectivamente, ahí tenemos al panel de conversación, el primer panel de conversación y luego el segundo que tiene que ver con el tema de ciencia, cambio climático y divulgación en el fondo de la ciencia, grandes temas, ¿verdad?, aquí con también nuestros relatores regionales de nuestras universidades y además los invitados internacionales que organizamos en conjunto con la Fundación Congreso Futuro, ¿verdad?, el Senado de la República, y que efectivamente este miércoles 20 en modalidad completamente virtual, porque no podemos hacerlo hoy día de otra manera, ¿verdad?, pero creemos que también esto tiene una gran oportunidad de poder llegar tal vez a mucha gente que en años anteriores hubiese querido participar, ¿verdad?, en las versiones, pero eran presenciales en el teatro regional y, bueno, hoy día nos da la posibilidad, hoy día estar conectados desde cualquier parte del planeta precisamente para poder dialogar, ¿verdad?, y debatir sobre estos temas tan relevantes para la sociedad en general y obviamente que nosotros como universidades queremos abordar. Claro, Moira, antes de ir detallando con nuestros invitados y ahí los panelistas de este día miércoles, me gustaría que habláramos respecto al rol también de este tipo de actividad y el rol que está teniendo la Universidad de Concepción, por supuesto, en difundir estas temáticas tan importantes. Lo hablábamos al inicio del programa con nuestro colega Javier Monsalves y él lo mencionaba cuando le ha tocado reportear los años anteriores, quedaba ahí un poco, como se dice coloquialmente, pegado con los paneles porque son temáticas muy interesantes y son abordadas por expertos, que eso es lo importante, sobre todo en esta época donde la información y la mala información abunda, las fake news, sabemos lo que ocurre con esto, acá tenemos un encuentro donde hay especialistas, donde se abordan temáticas muy importantes y lo más importante, se abordan de una manera, con un lenguaje coloquial, con una bajada para toda la ciudadanía, esa es la idea también, de acercar estas temáticas y como tú lo mencionabas, ahora le damos este plus, versión virtual, donde ya no tenemos la excusa quizás de ir presencialmente y lo podemos ver hasta desde nuestro teléfono. Así es, estos espacios son espacios de conexión permanente con la ciudadanía, de poner estos contenidos, tal como tú indicas, al alcance de todos, en la idea de poder tener conocimiento, desde el interés que cada uno tiene de poder abordar estas temáticas y efectivamente creemos que el diseño que hoy día se hizo, de elegir estos temas, es porque efectivamente hoy día son temas de reflexión y de debate importantes que tenemos que dar y creemos que con esto también estamos haciendo un aporte importante a la divulgación de la ciencia, a difundir además lo que nuestros expertos, en este caso Maribel y Ricardo, que son los representantes de la Universidad de Concepción, hacen día a día y que también un aporte tremendo y que hoy día el espacio de Congreso Futuro lo que permite también es difundir, ¿verdad? poner a ocho alcance con ocho públicos, otras personas que a lo mejor sienten que estas no son temáticas de las cuales tengan necesariamente que tener información y creemos que el espacio de Congreso Futuro lo que hace precisamente es democratizar estos contenidos de manera muy relevante. Por supuesto, Imabel, tú vas a estar en el panel, como mencionaba Moira, de ciberciudadanía y neurociencia, ahí van a estar con el doctor Agustín Ibañez y además con Bruno Vibort y María Belén Ortega, si nos puedes comentar un poquito cómo se va a ir desarrollando este panel, una temática contingente totalmente. Sí, bueno, primero va a exponer a Moira Ibañez que es un investigador internacional con una productividad científica admirable y que pertenece a diferentes centros, tanto desde Estados Unidos como Argentina y también Chile. Y él va a hablar sobre la violencia ya con una serie de evidencia científica vinculada a la electrofisiología, que es una de las técnicas que se estudia en la docencia, resonancia magnética, perdón, sí, resonancia magnética funcional también, que es una manera de explorar el cerebro y ver qué pasa ante el prejuicio social, ante la violencia, por ejemplo, ante la situación con los ejes guerrilleros de la FARC, también el prejuicio social que es exigente hacia el pueblo mapuche y es bastante contingente, sobre todo en nuestra región, que la presencia del pueblo mapuche es importante y nos constituye también como sociedad. Entonces, él va a comenzar con esta violencia también en las instituciones y ver cómo a partir de diferentes experimentos vinculados a la neurociencia social, ya es importante entenderse la disciplina y la mirada desde esa perspectiva. Posteriormente, yo voy a hablar de un tipo de violencia, que es la exclusión social. La exclusión social a través de técnicas también bastante novedosas, como la estimulación magnética trans y también, que permite estimular un área del cerebro y ver qué pasa cuando las personas ven imágenes, por ejemplo, de dolor asociadas a la exclusión social. Los resultados más importantes es que hay una inhibición de las áreas cerebrales asociadas a la exclusión social cuando van acompañadas con imágenes de dolor. Y todo esto a través del lenguaje, es decir, ante la premisa de que las palabras duelen. Ya es que las palabras tienen un efecto, el lenguaje tiene un efecto a nivel neural y social y compartimental. Y al hilo de esto, también voy a explicar un experimento que hicimos en el Alto de Odío con población de Buenos Aires, que es bastante pertinente en la región, a través de cómo hay una percepción de exclusión social que es aprendida a través de la historia. Es una muestra que nos costó mucho llegar allá, tomarnos los datos, lo comparamos con población mapuche y hay una diferencia entre ambas poblaciones. Es decir, el aislamiento, la ruralidad, también es una forma de exclusión social cuando está vinculada a la pobreza y a la falta de oportunidades. Mira, Mabel, disculpa que te interrumpa y me encantaría, sé que es complejo, pero quizás dar un adelantito también respecto a esos resultados. El cambio, como tú mencionas, las palabras duelen y muchas veces uno como que no toma el peso a esa frase tan común. Y bueno, acá tenemos la prueba científica de esto. Sí, efectivamente. O sea, nosotros hicimos estímulos con palabras de inclusión y de exclusión, frases de inclusión y de inclusión. Y las frases de exclusión generan un efecto a nivel de oral y también compartimental. Es decir, las personas reaccionan más rápido, sobre todo la población de Buenos Aires, ante una imagen de valor asociada con la exclusión social. Porque hay una sensación de exclusión social percibida, ¿ya? Y que se manifiesta a nivel compartimental y también... Y eso se manifiesta a nivel de oral, cuando nosotros estimulamos un área motora vinculada a la acción física. Entonces, eso, por un lado, no explica que el cerebro es sofisticado, que tiende a simular dos elementos a la vez, no solamente lo físico, también lo lingüístico, ¿ya? Y que hay una impronta, una huella que queda en el cerebro ante las palabras que duelen y que no es posible superar con palabras de inclusión. Es el otro también resultado importante. O sea, a pesar de que hay palabras de como me acogieron, me incluyeron, me invitaron, a pesar de que esas frases están presentes, no logran superar la sensación de inhibición que se provoca con palabras de exclusión social. O sea, esto sería prácticamente, disculpa, Mabel, como irreversible. No irreversible, no, pero me refiero a que es mucho más aversivo una palabra negativa, sino mucho más impacto, ¿ya? Y las positivas quizás necesitan más estímulos para lograr esa sensación de inclusión. No basta en este caso con el lenguaje. O sea, por ejemplo, quizás el acompañamiento físico es importante para, más allá del lenguaje, ¿cierto? Para superar estos procesos de exclusión, ¿ya? Entonces, al hilo de eso, también se van a explicar otras investigaciones de violencia institucionalizada, que es la que va a explicar en Belén, y es interesante también ver cómo se provoca este efecto en niñas que tienen, que están institucionalizadas y que son las de violencia sexual, por ejemplo. O sea, que hay otro tipo de violencia. Ya vamos a pasar por diferentes violencias, en Belén más desde la mirada del trabajador social, ¿cierto? De otro aspecto que ya no es vinculado totalmente a la adolescencia. Y finalmente, Bruno va a exponer aspectos relacionados con la exclusión social cibernética. Es decir, nosotros hemos aprendido durante este año, ¿cierto? Que es muy difícil trabajar a todos por igual que con redes. Es decir, que hay muchos estudiantes que tienen problemas de acceso. Hemos visto en zonas rurales, ha salido muchas noticias al respecto. Y ese también es un tema de participación ciudadana, ¿ya? Que no solamente tiene que ver con, en este caso, con la participación física, ¿no? Sino también con los elementos que cuenta la persona para poder estar conectada. El computador que tiene, la red que tiene, el lugar donde está. Entonces, esta desigualdad social también se ha visto a partir de estos ejemplos. Y es un poco lo que hemos tratado de nivelar institucionalmente, por ejemplo, para poder llegar a todos los estudiantes. Oye, es súper interesante, Mabel. Y claro, uno, bueno, por eso están los expertos. Y por eso también se da esta instancia, para dar a conocer estos resultados. Porque, claro, uno no se imagina todo lo que ocurre en nuestro cerebro, con las palabras, con lo que uno ve. Siempre está como la sospecha de que puede pasar esto. Pero, claro, acá tenemos las pruebas y también lo que tenemos pruebas. Profe Ricardo, es la importancia, por supuesto, de la comunicación de la ciencia en torno al cambio climático, que hace una temática que yo creo, y me arriesgaría a decir, que en los últimos cinco años se ha tomado, por supuesto, la palestra. Y a buena hora también no estamos preocupados de esto. Bien, sí, Connie, yo creo que estaba pensando un poco en lo que decía Mabel. ¿Qué importante es el lenguaje? Y justamente uno de los temas que nosotros vamos a abordar en nuestro panel tiene que ver un poco con el lenguaje en que comunicamos el cambio climático. Y el experto noruego, Per Espen, es un especialista, un psicólogo, digamos, especialista y economista especialista en cómo transformar, digamos, esta catástrofe global, ambiental, esta crisis planetaria, en una tremenda oportunidad de poder comunicarnos. Y claro, cuando uno habla de comunicación empiezan a emerger emociones, asombro, miedo, etc. Y él, aprovechando su expertise, experiencia y conocimiento, digamos, nos va a ir a luchar seguramente en cómo él recomienda que se pueda comunicar un tema tan complejo como es el cambio climático para un público amplio. Y que no solamente se comunique, sino que lo motive a actuar. Porque, sin duda, uno de los problemas más relevantes, digamos, que tiene este problema planetario es que todos, todos tenemos que actuar. No solo los grandes países, los que emiten más, los que contaminan más, no todos, los grandes y los chicos. Todos tenemos una obligación, ¿no es cierto?, de ir avanzando, ¿no?, en el combate de esta tremenda crisis global que se une, sin duda, a la pandemia y a la otra crisis global, que es la crisis de la desigualdad, que también es un problema global, tremendo, que estamos enfrentando como sociedad contemporánea. Entonces, sin duda, esto es una tremenda oportunidad para dar a conocer de qué manera la ciencia puede impactar en forma mucho más directa a la sociedad en este habitar la incertidumbre. Dice ustedes que quizás la ciencia es el oficio mejor preparado para trabajar con incertidumbre. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con incertidumbre, con probabilidades, con que nosotros en la ciencia aceptamos que podemos estar equivocados. Dice tú, lo que no aceptan ni los políticos, ni los empresarios, ni los grandes inversionistas. Entonces, es un lenguaje que nos diferencia de otros segmentos de la sociedad, porque, sin duda, el estar habituados a trabajar con la incertidumbre nos prepara de mejor forma para enfrentar esta enorme incertidumbre que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de cambio climático, etc. Mira, nunca había hecho ese análisis, Ricardo. No sé, Mabel, si concuerda ahí con Ricardo respecto a esto. Porque, claro, evitar la incertidumbre... La incertidumbre ha sido la palabra que se nos ha tomado en los últimos 10 meses. Estamos todos, como se dice coloquialmente, como loro en el alambre. Y eso nos genera mayor ansiedad. Sí, la comparto plenamente. Desde que uno pide un proyecto, habita la incertidumbre de saber si va a obtener los fondos o no. Sobre todo en las ciencias sociales, que nosotros también nacen con ellos, ¿no? Porque parece ser que nosotros no hacemos cosas importantes. Muchas veces se cree que la ciencia es solo la ciencia exacta. Y esta ciencia, que es que la neurociencia social, es una mezcla entre ciencia exacta y ciencia social. Entonces, también es una oportunidad para relevar ese puesto que ingresemos, ¿cierto? Por el cual hacemos una investigación compleja, con variables sociales complejas, donde también está la incertidumbre. Hay muchas variables que pueden ser interferidos los resultados y que debemos controlar. Y no siempre somos capaces de controlar todo porque es difícil, ¿verdad? Traer un mundo real a una sala de laboratorio. Entonces, esa es otra incertidumbre importante. No saber qué resultados voy a obtener a pesar de la vivosidad y a pesar de todo el empeño y métodos exactos que existen. Nunca sabemos. Y ahora más que nunca en esta pandemia hemos aprendido que estamos en una total incertidumbre. Porque no podemos recoger datos, por ejemplo, yo necesito trabajar con personas. Trabajo con personas, registrando actividades cerebral a personas. Tengo un montón de tesistas doctorales con sus tesis paradas porque no han podido recoger datos. Estaban planificados para este año un equipo que tenemos en la Universidad de Fisiología. Entonces, esa es la incertidumbre mayor porque uno tiene, todos dicen, no, pero trata de darle una vuelta a tu trabajo, a lo que no existen. ¿Qué vuelta le vamos a dar? O sea, eso no se puede. Ahora estamos viendo quizás métodos online compartimentales, pero la tecnología tiene que ser persona a persona. Entonces, esa es la última y gran incertidumbre que probablemente le queramos resolver lo más fácil de decir. Por supuesto, para ir cerrando, Ricardo, me gustaría que hicieras una invitación en particular para el panel donde tú vas a participar. ¿Y por qué debiésemos estar atentos y por qué debiésemos sumarnos también a esta conversación? Que tú nos das un adelanto respecto a las temáticas que van a abordar cada uno. Pero en particular, ¿por qué nos debiese importar también esta temática? Bueno, esta temática nos debiera importar porque es parte de nuestra vida. El hombre en su historia y evolución siempre ha estado muy vinculado con los cambios que ocurren en la naturaleza. Y sin duda, es importante prepararnos para eso, dentro del marco y del concepto de la incertidumbre que mencionaba Mabel. Y fíjate que la única respuesta posible que tenemos hoy día para enfrentar este complejo problema es justamente lo que decía Mabel. Es el trabajo interdisciplinario. No son las ciencias naturales, ni solo los climatólogos los que tienen que estar preocupados del tema del cambio global. Porque el cambio global tiene múltiples dimensiones de impacto. Nos impacta en nuestra vida cotidiana, nos impacta en la forma en que consumimos energía, nos impacta en la forma en que producimos bienes y servicios, nos impacta también en la forma en que vamos degradando el ambiente natural. Fíjate tú que aquí, a 30 kilómetros de Concepción, tenemos una zona que tristemente denominamos zona de sacrificio. Cuando uno se pone a pensar, todas las zonas de sacrificio ambientales que hay en Chile están íntimamente relacionadas con la generación de energía. Y con la generación de energía a partir de la quema de carbón. Que afortunadamente, y yo creo que el tiempo y las decisiones que se están tomando en ese sentido son muy correctas, esto va a quedar en la historia. El carbón es un material muy importante, fue un material muy importante para un proceso y periodo de la historia de la humanidad. Pero hoy día nos damos cuenta de que seguir quemando carbón nos está produciendo un tremendo daño. En términos de las emisiones que genera, en términos de los impactos locales que tiene, como el caso de nuestra comuna vecina de Coronel, o a nivel global. Entonces, yo creo que el enfoque que tenemos que trabajar para un tema tan complejo como el cambio climático, sin duda, como lo decía al principio, tiene que ser este enfoque de múltiples disciplinas. Y qué mejor que el estudio interdisciplinario para abordar la complejidad que tiene este cambio que estamos observando, cambio debido a la actividad humana. A pesar de que hay algunos que todavía no creen que es el hombre que está causando este proceso de cambio climático. Pero, por lo menos existe un acuerdo de más del 99% de los científicos a nivel global que esto es producto de nuestra actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que hacemos nuestras actividades. Yo creo que, fíjate tú, que la pandemia nos ofrece una oportunidad. Con todos los problemas que esto tiene, para que en el mundo post-pandémico podamos cambiar nuestros patrones de producción, de consumo de bienes y servicios, que ya lo estamos observando. La pandemia lo que está haciendo en la práctica es acelerar una forma de consumo que es diferente, que es nueva, a través de estos medios que son digitales. Y se inaugura aquí una transición, probablemente, ojalá, confiamos en que esta transición acelerada, que está mediada por la pandemia, pero también por otros problemas globales, nos lleve a un mundo más equilibrado, donde podamos reducir las temperaturas, porque el aumento de las temperaturas que estamos observando, la década pasada fue la década más cálida, nos está trayendo enormes problemas. Hoy día tenemos en Chile, y aquí en nuestra comuna de Concepción, localidades rurales que no tienen acceso a un bien tan elemental y vital como es el agua de consumo. Sobre todo en esta época de pandemia, tan vital el agua, si la vida pre-pandemia es tan importante en la pandemia aún más. Ricardo Barra, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero me gustaría que Mabel Urrutia también hiciera la invitación para el panel, por supuesto, de Ciberciudadanía y Neurociencia. ¿Por qué debiésemos conectarnos a la transmisión, Mabel? ¿Por qué es tan importante esta temática? Es muy importante porque primero toca temas fundamentales de nuestra región, ya que convivimos día a día, a nivel transcultural. Y segundo, es importante... ¿Hay unos vecinos arriba? No sé, ¿se escucha bien? Sí, se está escuchando, sí. Pero bueno, es importante llegar a un público más global, que no solamente la investigación quede en el laboratorio, sino que también puedan conocerlo todo de una manera más sencilla y más cercana. Claro, por supuesto, Mabel Urrutia, académica de la Universidad de Concepción y doctora en Psicología y Lingüística. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Moira Delano, por supuesto, hagamos la invitación final y estar atentos a todo lo que se está realizando. Bueno, evidentemente este Congreso Futuro adaptado a la contingencia, pero en general lo que se está realizando como Universidad de Concepción, lo mencionábamos al inicio, de ir acercando temáticas tan importantes y tenemos los expertos también acá en nuestra casa de estudio. Por supuesto que sí, hacer una invitación a que efectivamente se puedan inscribir en Congreso de Futuro Bio Bio. Allí ustedes están mostrando en pantalla, pero además esto va a ser transmitido por todas las redes de TVU, así que agradecerles a ustedes una vez más por el apoyo y por ser divulgadores permanentes de la actividad importante que hace nuestra universidad y otras instituciones, como en este caso el gobierno regional y las demás universidades que participan de este programa. Agradecer a nuestros académicos que acogieron nuestra invitación, destacar que son muchas reparticiones de la universidad que hacen posible que el Congreso Futuro, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la Vicerrectoría de Inculación con el Medio, por supuesto la Dirección de Comunicaciones, los medios UDEC, quienes fueron los medios difusores de este Congreso Futuro Regional, así que agradecerles a todo este trabajo colectivo que es lo que permite que efectivamente tengamos estos espacios tan destacados de vinculación con la comunidad, que es lo que buscamos de poder poner temas de interés, transversales y que a todos nos implican, como dice Ricardo y Mabel, y por otro lado que nos permita también poner contenidos y otros antecedentes también para la discusión. Estos son temas inacabables y creemos que día a día tenemos que ir haciendo estos espacios de conversación, así que invitarlos a que se sumen a este Congreso Futuro, una nueva versión, que creemos que durante la mañana del día 20 vamos a tener allí dos paneles de discusión de altísimo nivel y con temas muy atingentes. Por supuesto, Moira, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, que tengas una excelente jornada y por supuesto ya un buen inicio también de semana, si bien estamos ya cerca de las 4 de la tarde, pero también un buen inicio de semana para los tres. Muchísimas gracias. Éxito este miércoles. Y por supuesto, Moira, ya lo mencionaba, a través de nuestras pantallas desde las 9.30 podrán estar atentos a estos dos paneles con temáticas muy importantes como los mencionábamos y si quedaron con alguna duda o quieren conocer respecto al adelanto que nos daban ambos académicos, recuerden que esta entrevista va a quedar ingresada en tv.cl y también en nuestra transmisión en Facebook Live, quedan todas las transmisiones alojadas en nuestro fanpage, así que ustedes pueden ingresar a nuestro fanpage, videos y buscar ahí todos los programas, así pueden compartir, etiquetar, por supuesto, esa es la idea, que esto se vaya dando a conocer lo más posible. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, no se vayan que ya tenemos que tomar contacto con nuestra compañera Fernanda Vega, que nos tiene novedades respecto a la escuela de verano. Uno de los grandes problemas de esta pandemia es contar con un método diagnóstico que sea eficaz, que utilice idealmente una muestra no invasiva. En el fondo era validar una tecnología que venía de Israel. Se trata de un test de aire expirado, soplar una cápsula y poder detectar en una membrana si es que hay virus o no. Lo que nos permita rápidamente separar las personas que están manteniendo el contagio dentro de la comunidad. Participamos en esta validación mundial como el único piloto en Latinoamérica donde se iba a hacer una comparación de este nuevo método contra el PCR en tiempo real, que es el gol estándar actual. Es un tremendo orgullo y también una tremenda responsabilidad porque hay mucho en juego y uno realmente puede beneficiar a mucha gente. Lo de Conce ha sido de siempre parte de mi vida. Aprendí a andar en bicicleta en esta universidad y ahora me tocó tener un cargo relevante y de confianza entre todos mis compañeros para lograr esta misión. Son los aprendizajes y experiencias que uno va adquiriendo que mejoran, que tienes la posibilidad de involucrarte, tratar de transformar y de encontrar soluciones. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TBU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región, tbu.cl es el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Podría haber sido un meteorito, un tsunami. Podrían haber vuelto los dinosaurios o llegado los marcianos. Podría haber sido una bala, una bomba o una guerra. Pero fue una pandemia. Encerrados desde nuestra ventana miramos un mundo paralizado. Quedamos desconcertados, atónitos, tratando de imaginar cómo seguir mientras se desmorona lo que habíamos creado. ¿Qué será del futuro? ¿Qué hacemos con lo que sabíamos y ya no sirve? ¿Cómo desaprendemos lo antiguo para abrir paso a lo nuevo? El destino se nubló y hoy navegamos a la deriva tratando de leer las señales entre la niebla. ¿Podemos entender lo que no conocemos? Hoy sabemos que somos pequeños, que nada es absoluto, estable, permanente. Necesitamos reconstruirlo todo. Relaciones, estructuras, códigos. Nuevos sentidos para vivir en la fragilidad. Nuevos acuerdos para atrevernos a ser diferentes. Nuevos equilibrios para recorrer otros caminos. Recuperar lo humano como la más moderna de nuestras tecnologías. Hoy, por fin, y aunque nos asuste este salto al vacío, nos podemos reinventar. Congreso Futuro. Habitar la incertidumbre. Despertín, el aparat de las señales. ¡Ah! Gracias por ver el video. Todos los callados, todos los son víctidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los son víctidos, todos los invisibles, todos los invisibles. Ya estamos de vuelta en vivo y en directo acá en la comunidad del contenido con arte, energía como día lunes. Sabemos que los lunes cuesta un poquito, pero acá lo estamos acompañando por supuesto. Recuerden, tenemos horario verano, 10 minutitos antes de las 14.30, así que ahí se están acompañando y entreteniendo. También tenemos diversas informaciones. Vamos a hablar ya de deporte, por supuesto, lo que pasó este fin de semana, lo que se nos viene. Claro, que ocurrió con Deportes Concepción y Arturo Fernández Vial. Ahí ya tenemos nueva fecha para este clásico penquista. ¿Y quiénes nos van a contar de eso? Por supuesto, los periodistas del diario Concepción. Así que más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero antes tenemos que tomar contacto, por supuesto, con nuestra compañera Fernanda Vega, porque la escuela de verano, Feña, tenemos actividades para todos los días. ¿Cómo estás? Así es, porque hasta el 23 de enero continúa la escuela de verano de la Universidad de Concepción. Y hoy partieron algunas charlas, seminarios bastante interesantes, Connie. Así que me gustaría indicarte algunas para que la gente que nos está viendo en este momento también los tenga en consideración. Hoy, hasta el 22 de enero, se va a estar desarrollando el curso Diferentes Manifestaciones de la Violencia de Género. Abordajes para su prevención con la doctora Lucía Saldaña Muñoz. Así que desde hoy hasta el 22 tienen la posibilidad de ser parte de este curso, que está bastante interesante. Un tema que sabemos es bastante complejo en el último tiempo, sobre todo la violencia de género. Así que no está más seguir aprendiendo sobre esto para la prevención, para erradicar evidentemente la violencia de género. Por supuesto, Feña, una temática muy importante que se ha tomado en el último tiempo. A buena hora se está tomando este tema con seriedad. Y lo que está realizando la Dirección de Equidad de Género y Biversidad acá de nuestra universidad es muy importante. Y en este caso va a ser la misma directora de la de GID quien va a estar a cargo de este seminario. Exactamente. La directora del Departamento de Equidad de Género de la Universidad de Concepción es la que va a estar a cargo de este curso que yo te indicaba. Parte hoy y se extiende hasta el 22 de enero. Es una de las tantas actividades, talleres, seminarios, charlas que se están desarrollando en el contexto de la Escuela de Verano de la UDEC. Que este año ha sido diferente, evidentemente por la emergencia sanitaria, es todo online. Así que existen más posibilidades de poder inscribirse a las diferentes iniciativas, a las actividades que se están desarrollando en el contexto de la escuela. Solamente tienen que ingresar a la página de extensión de la Universidad de Concepción. Van a encontrar todos los detalles. Y por ejemplo también pueden ingresar a la página escueladeverano.udec.cl Y ahí se indican todas las charlas, todas las actividades, todos los talleres que aún quedan de aquí al 23 de enero. No sé si podríamos ingresar a esa página, Connie, para mostrársela también a los televidentes. Y les quede más claro que ahí van a encontrar todos los detalles de la cartelera en esta escuela de verano. Bueno, mientras podemos mostrar esa página... Estamos ingresando a Feña, claro. Hoy partió Connie otro seminario que lleva por nombre, Representando el Pacto Social Latinoamericano con la profesora Noelia Carrasco Enríquez. Este igual parte hoy y se extiende hasta el 22 de enero. Pueden ser parte también de este seminario que tiene un contexto internacional, el Pacto Social Latinoamericano. Así que se puede aprender mucho más sobre nuestra zona, sobre nuestro país y tal vez la conexión que se pueda estar desarrollando con los países hermanos. Claro, ya ingresamos al sitio web, como tú mencionabas, escueladeverano.udec.cl. Y claro, ahí además de que nos sirve para reconectarnos con el campus central de la Universidad de Concepción porque es como un tour virtual. Tenemos ahí alguna de las actividades, la programación de, por lo menos en este caso, de artes escénicas y espectáculos. Que ahí podemos también estar atentos a la transmisión y aparece, por supuesto, los contactos, los correos de contacto para conocer más detalles, por supuesto, de actividades como lo que vivimos y que hicimos también la transmisión, Feña, de la inauguración con la charla de Alfredo Castro y el concierto de piano con Marcela Massani. Claro, lo bueno de que se esté desarrollando de manera blanco ni esta escuela de verano es que también se puede revivir todos los momentos. Si es que no pudieron participar de alguna charla, de algún seminario, de alguna conferencia que se ha desarrollado en el contexto de la escuela, pueden revivirlo, buscar las páginas adecuadas de la Universidad de Concepción y volver a ver, por ejemplo, lo que tú ya indicabas, la inauguración y todos los detalles con respecto a esta jornada. Claro, por supuesto, todo esto se ha ido adaptando, evidentemente, Feña, la clásica escuela de verano acá en la Universidad de Concepción no podía estar ausente en medio de esta crisis sanitaria y llevar todo a lo virtual. Muchas personas desconfiaban de que todas las actividades se llevaran a lo digital, pero hemos visto y ha quedado más que claro que esto funciona, para que las personas quizás no están viendo a esta hora en sus casos, quizás van a ver la retransmisión, quieren ingresar, desconfían un poco, yo conozco todavía personas que desconfían de las plataformas digitales y no, funcionan de maravilla, teniendo una buena conexión estable o si no, por lo menos lo que hago yo, Feña, y te doy un datito que quizás, no sé si a ti te pasa, cuando, por lo menos en mi casa, mi internet es un poquito inestable. Entonces, ¿qué hago? Dejo cargando el video y así después lo veo completo, no lo estoy viendo directo, no lo estoy viendo en directo, lo dejo pausado primero para que cargue un poquito y así poder no tener interrupciones más adelante con toda la transmisión. Muy buen consejo, una recomendación para quienes tal vez como tú, Connie, tengan algún problema con la conexión, sabemos que de repente pueden ser inestables las conexiones a internet, pero quienes no tengan problema lo van a ver en vivo, sin ningún inconveniente y si no, poder utilizar esta recomendación que tú nos indicabas. Aquí yo creo que todos con la pandemia nos hemos dado cuenta que en el último tiempo contar con internet para poder estar conectados, conversar con la gente, trabajar, hacer tareas, los que están estudiando, es indispensable. Así que yo creo que muchas personas han optado por tener una buena conexión de internet para poder participar, por ejemplo, de la Escuela de Verano. Claro, por supuesto. Todas las informaciones en escueladeverano.udec.cl, Feña, y también a través de las redes sociales de extensión. Exactamente. Tengo otra actividad, Connie, que no me gustaría que quedara afuera. Eso sí, esta es para mañana, mañana y para el miércoles, porque se va a hacer el lanzamiento del video performance dislocada a las 21 horas. Pueden buscarlo en el fanpage de la Pinacoteca UDEC y van a ser parte entonces del lanzamiento de este video, que fíjate, es un trabajo audiovisual, bien digo, que retrata diferentes situaciones de lo que estamos viviendo. De la pandemia, por el COVID-19, cómo han cambiado algunas realidades de las personas en el modo de vivir. Sobre todo hemos tenido que replantearnos muchas situaciones, cambiar algunas rutinas y este video retrata algunas de ellas. Así que está bastante interesante. A las 21 horas, mañana, 19 de enero y también el 20 de enero a las 21 horas. Súper. Ahí para quienes están en nuestra sintonía, empiecen a notar. Yo sé que hay muchas personas que están atentas a todas estas actividades de la escuela de verano. Ahí para que lo agienden en el fanpage de Extensión y Pinacoteca UDEC Dislocada. Este video performance. Muchísimas gracias, Feña. Que tengas buena tarde. Tú también, Connie. Que tengas buenas tardes. Chao, chao. Ahí está nuestra compañera dándonos algunos detalles y destacando las actividades que estamos teniendo en la escuela de verano. Recuerden, hasta el 23 de enero. Lo mencioné anteriormente respecto a lo que está ocurriendo con estas cifras, con la pandemia acá en la región del Bío Bío, que debido a la centralizada que es la información, no se pudo mostrar en TVU Noticias, porque si no se da la bajada a nivel nacional, acá en la región del Bío Bío no pueden hacer las videoconferencias, pero tenemos ya acá las cifras. Son 439 nuevos casos acá en la región del Bío Bío. Y tenemos el desglose por provincias. 253 lidera la provincia de Concepción. Más abajo sigue Bío Bío con 90. Arauco, 89 casos. Ya tenemos acumulados acá en la región del Bío Bío 55.335 casos. Y los casos activos, los casos que están contagiando son 3.050. Ahí tenemos el desglose por comunas, como es tradición. Ya tenemos ahí nuestra lámina con las 33 comunas de la región del Bío Bío. Y empezamos con la capital de la región de Concepción, por supuesto. Casos son nuevos, son los 43. Las últimas 24 horas tenemos con 24 nuevos casos. Los Ángeles, los sí más abajito, Coronel. 22 casos nuevos que tiene 262 casos activos. Ojo ahí, Coronel. Talcahuano sumó las últimas 24 horas 36 casos. San Pedro de la Paz 29, 10 casos más. Sumó Gualpen con 39 las últimas 24 horas. Tomé, que desde este fin de semana ingresó a fase 1. Tiene 20 casos nuevos y 121 activos. Chihuayante, 23 casos nuevos. Penco tiene 9 casos nuevos y tiene 82 casos activos. Alto Bío Bío sumó un caso nuevo. Lota, 23 casos nuevos. Arauco, 17. Hualqui, 5. También tenemos más abajo Cabrero, que sumó 3. Laja, 15, que entra a cuarentena. Fue anunciado el día de hoy. Nacimiento, 10, que también se suma a cuarentena. Yumbel sumó un caso y tiene 12 casos activos. Vamos ya con la siguiente lámina para seguir viendo la evolución de los casos COVID-19 acá en la región del Bío Bío. Las 33 comunas de nuestra región. Negrete sumó 14 casos nuevos, bien digo, y se suma a la lista de las comunas en cuarentena. Santa Bárbara sumó 2 casos nuevos y tiene 7 casos activos. Tucapel no sumó casos nuevos. Curanilagüe sumó 23. Santa Juana, 0 casos nuevos, pero tiene 20 casos activos. Mulchen sumó 11. También se suma a la lista de cuarentena. Los Álamos sumó 9 casos nuevos. Antuco, 4 casos nuevos. Cañete sumó 21 casos nuevos las últimas 24 horas. Lebu, 8 casos nuevos. Florida, 3. Tirúa y San Rosendo sumó un caso nuevo respectivamente. San Rosendo también se suman a las comunas en cuarentena. Quilleco, 3 casos nuevos. Quilaco, 0. Y Contulmo, 7. Ahí está el desglose de las 33 comunas de la región en del Bío Bío, como están los casos en las últimas 24 horas que se van sumando. Sabemos que los lunes también hay una baja producto a lo que ocurre los fines de semana, menos testeos. Por lo tanto, si bien hubo una disminución acá en nuestra zona, no tenemos que relajarnos, por supuesto. Siguen siendo cifras altas. Sabemos que los días jueves representa y refleja un poco la realidad de contagios acá en nuestra zona. Así que hay que estar atentos, seguir cuidándonos, por supuesto. La única medida que tenemos actualmente es el autocuidado, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico. Por lo mismo, estamos en fase 1 acá en prácticamente toda la provincia de Concepción. Y quienes se están cuidando, pero nos mantienen informados a través de diarioconcepcion.cl, es Carlos Campos y Ricardo Cárcamo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Connie. Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Hubiese sido ideal hoy día hablar de otras cosas, pero bueno, todo bien acá en la casa, menos mal. A ver, ¿qué otras cosas te refieres tú, Carlos? No, o sea, sería ideal hablar del triunfo o del conce o del triunfo del vial o del empate, pero lamentablemente el partido no se jugó. Pucha, sí. A eso me refería. Ah, ya. Gracias por aclarar. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Connie. Bien, ¿y tú? Como decía Carlos, lamentable que no se pudo jugar el partido, pero la misma situación que estaban comentando recién de la pandemia impidió que se desarrollara este partido que tenía mucha expectativa, no solo de los hinchas del conce, del vial y de la región, sino que a nivel nacional. Oye, sí, ya que empezamos con la temática, Carlos, démosle nomás, porque claro, se nos canceló, dijo aquí la patúa, el partido, el clásico penquista, pero hay una luz de esperanza porque ya tenemos fecha. Sí, se reprogramó para el 30 de enero, pero el partido era este sábado. ¿Por qué no se pudo jugar? Claramente los hinchas ya lo saben, porque hubo cinco casos de COVID positivo en deportes, Concepción y 44 contactos estrechos. No fueron todos, no fueron tres, fueron 44. Incluso una cifra que puede ser mayor, porque no se contabilizó a las familias de cada jugador, pero bueno, en esas condiciones claramente el partido no se podía llevar a cabo. Se suspendió el viernes al mediodía, pasadito el mediodía y de manera ya oficial, y como comentaba recién, se va a jugar el 30, era un clásico que generaba mucha expectación, obviamente, por lo que está peleando el Conce, la parte baja de la tabla, lo propio el Vial también arriba, el ascenso, el título, más ilusionados que nunca, ahora que el autor de Wynn, el puntero se ha ido cayendo. Así que lo importante es la salud, en estos casos hay que recalcarlo bastante, es velar por el bienestar de los jugadores del Conce, de sus familias, del cuerpo técnico, del cuerpo médico, los dirigentes, de todos quienes componen ahí el equipo morado. Así que bueno, lamentablemente el partido no se pudo llevar a cabo. Por supuesto, bueno y Ricardo, también esto ocurre, estamos en una pandemia, no es de extrañarse que pueda ocurrir esto, es lamentable, pero lo que estuve viendo a través de redes sociales, harta mala onda con el plantel morado, ahí como que los jugadores a propósito se contagiaron, porque claro, hay muchos hinchas de los otros equipos molestos porque se tuvo que reprogramar todos los partidos que quedan. Sí, como dices tú, la verdad era de esperar que se produjeran ese tipo de reacciones, lógicamente, como bien marcabas tú también, los jugadores no se quieren contagiar, o sea, que hay una situación de salud que sobrepasa eso, y los mismos hinchas vialinos, lógicamente, hubo suspicacias pensando que en el fondo no venía bien el Conce, el Vial venía bien en una racha extraordinaria, pero en este caso, por ejemplo, el Conce va a terminar una cuarentena tres días antes o dos días antes de que pueda jugar con el Vial, o sea, va a tener dos jornadas de entrenamiento normales, lo que es una desventaja tremenda, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista que decían que quería sacar ventaja el Conce, va a ser al revés, porque tiene que jugar ese sábado con el Vial, con poco entrenamiento normales después de esta cuarentena, y tres días después va a jugar con Lautaro, el puntero, entonces, no es por ningún lado beneficioso por la forma en que se reprogramaron las fechas, entonces, yo siento que el Conce sale perdiendo con esta reprogramación, porque va a tener poco fútbol, el técnico Muñoz no va a poder hacer un trabajo tan acabado en la preparación, y va a tener que jugar dos partidos ante los dos mejores equipos de la división en un margen de tiempo muy corto. Claro, Carlos, lo habíamos comentado anteriormente, que se le venía complejo a Deportes Concepción, porque acá tenemos las dos puntas, el Conce por salvarse, y Arturo Fernández Vial por ascender, y claro, los partidos que le quedan al Conce son bien complejos, y sabíamos que también con Arturo Fernández Vial es complejo, de acuerdo a la posición en la que se encuentra el Vial actualmente en la tabla. Sí, está brava esa parte de la tabla, la del Conce y la del Vial, y ojo que Concepción, como tú decías recién, tiene que enfrentar a Fernández Vial, a Lautaro de Buin, primero y segundo en la tabla cada uno, Recoleta, que está tercero, y en la última fecha se juega todo contra Ballenar, que también se metió ahí en los puestos de descenso directo, y Concepción obviamente tiene que sacar puntos, primero que todo, por ellos, pero Concepción también, por los rivales que enfrenta, perfectamente puede definir hasta el que sea campeón, porque enfrenta a Lautaro y enfrenta al Vial, entonces claro, se encuentran en la parte más decisiva del torneo, con estos casos lamentables de COVID positivo, con este brote tremendamente masivo de contagios, ellos vuelven a entrenar el 28, porque el 27 terminó su cuarentena, y el partido clásico fue reprogramado para el 30, o sea, van a tener para entrenar dos días, más allá de lo que puedan hacer cada uno de ellos en sus casas, si es que alguno tiene alguna trotadora, alguna máquina de estas para andar en bicicleta, algunos que, bueno, tienen patio, se podrán mover un poquito más, pero nada reemplaza el hecho de parar un equipo en una cancha grande y entrenar, o sea, los arqueros no se pueden tirar voladas en la alfombra de la casa, o sea, nada reemplaza lo que es entrenar claramente en tu lugar de entrenamiento, y bueno, el Vial en este caso fue un, entre comillas, perjudicado, porque acá todos perdieron, perdió Concepción, perdió Vial, perdió la gente, pero el Vial va a poder seguir jugando, no tuvo ningún, bueno, contacto con el plantel del Conce, y es igual que dejarlo claro, o sea, claro, más allá de que hay errores por parte de la directiva del Conce, por parte de los jugadores, acá nadie se quiere contagiar, o sea, por ahí que el hincha juegue un poquito con esos comentarios en redes sociales de que no, que no quisieron jugar el clásico, que tuvieron miedo, es parte del folclor nomás, o sea, porque es un partido clásico, se da aquello, pero no se van a querer contagiar, nadie se quiere exponer al virus, claramente hay responsabilidades compartidas de lado y lado, pero ya está, habrá que mejorar, se hizo un sumario sanitario, hay muchos temas por corregir, para que esto no se siga repitiendo. Exactamente, y dar vuelta a la página, esperar que todos los chicos ahí del plantel morado terminen de la mejor manera, esta cuarentena, por supuesto, y ahí los entrenamientos correspondientes, pese a que van a ser un par de días, solamente que sea lo mejor posible, ya estaremos comentando ese resultado que va a estar sabroso, pero tenemos que seguir hablando de equipos locales, y Ricardo, Universidad de Concepción, Iguachipato, tenemos, ¿cuántas, cuatro fechitas nos quedan, ¿cierto? Sí, de hecho, Iguachipato y la UDEC son de los pocos equipos en el torneo que van al día en su programación, de hecho, mañana cumplen la fecha 31, respectivamente, la UDEC visita a O'Higgins, en Rancaga, un equipo que en la segunda rueda ha sido el mejor del campeonato, y Iguachipato recibe uno en Española, también otro de los elencos que ha estado permanentemente en zona alta de la tabla, Iguachipato viene muy bien, viene de ganarle a, contundentemente a Wander el viernes pasado, de hecho, los últimos dos partidos locales han hecho cuatro goles, le ganó 4-3 a Calera, el otro día 4-0 a Wander, vamos a ver si por primera vez en el torneo logra ganar dos partidos seguidos, y para consolidarse en esa zona de clasificación a la Copa Sudamericana, porque Iguachipato ha estado que gana un partido, entra en la zona de Sudamericana, pierde, sale, están muchos equipos muy juntos en una diferencia de poquitos puntos, entonces sería muy positivo que Iguachipato logre ganar un segundo partido consecutivo, y en el caso de la UDEC, visita a uno de los equipos más en forma del torneo, la UDEC también ha venido levantando de la mano de Hugo Valladares, le ganó a Calera hace un par de días, después empató en Colo-Colo, pero ya muestra otro fútbol distinto, más recuperado también en lo físico, y ojalá que pueda sumar en una cancha súper complicada, porque tanto la posición de la UDEC como de Iguachipato en la tabla 2020 son un poquito engañosas, porque son de los pocos equipos que van al día, se supone que después que se juega esta fecha que termina mañana, se recuperan todos los partidos pendientes en un par de semanas, y ahí vamos a ver la realidad real, valga la redundancia de ambos equipos en la tabla. Oye, Carlos, en lo personal, yo quedé sorprendida con esa goleada de Iguachipato, no sé si estoy tan errada en eso, porque estaba haciendo zapping, y de repente yo dije, ¿y este partido de cuándo es? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Sí, bueno, no fuiste la única sorprendida, no fuiste la única, porque aparte, el partido de Iguachipato el viernes pasado lo transmitieron por televisión abierta, entonces, aquello permitió que mayor cantidad de gente que no tiene el canal, el ex-CDF, ahora TNT Sports, pudiera ver aquel compromiso, y claro que sorprende, porque este Iguachipato en un partido muestra un fútbol extraordinario, gana, gusta, y al otro pierde, mostrando muy poco, y así ha sido durante todo el campeonato, no le podemos pedir al técnico ahora Lubera, el argentino que está, que corrija en una o dos semanas todo lo que no se hizo bien anteriormente, pero él en tres partidos ha mostrado otro guachipato, ha demostrado que se puede ver un fútbol distinto, le ha propuesto un sello más ofensivo, un cambio a lo que se venía mostrando antes también, y él igual tiene todas las atribuciones quizás para tirarse flores, para agrandarse un poquito más, y él ha sido muy mesurado, él dijo, bueno, le hicimos cuatro goles a la calera, le hicimos cuatro goles también a Wenders, pero al lado de Axi Italiano no le marcamos y perdimos, así que igual tienen bien consciente esa carencia de ganar dos partidos consecutivos, porque Guachipato hoy día con lo regular del campeonato está metido en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero está a un triunfo o a dos incluso si es que hay algunos partidos que se tienen que poner al día, de meterse en la Copa Libertadores, lo cual sería un premio extraordinario para un equipo de la zona que sabemos que en regiones siempre cuesta más este tipo de logros, así que ojalá Guachipato se encarrile, que logre sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estas fechas que quedan y que se meta, ¿por qué no? en la Copa Libertadores y hoy día se ve muy cercana esa opción. Claro, bueno, esperar que ocurre mañana con la UDEC, con O'Hins a las 21 horas y Guachipato a las 17 horas con Unión Española y como mencionaban, Chiquillos, pero se nos queda en el tintero y para hablarlo brevemente, Chiquillos, Lota Schuager que tiene doble decepción o doble pena, Carlos. Sí, bueno, jugaron contra Provincial Ranco, esto fue el sábado en la tarde, el partido de vuelta por los cuartos de final de la tercera división. Lota tenía la ventaja de un gol, se impuso por la cuenta mínima el otro día en Coronel y tenía la primera opción, la primera ventaja para pasar a semifinales en la ronda de los cuatro mejores, perdió 2 a 1 contra Ranco, estiraron todo a los penales y ahí el arquero de Ranco tuvo el partido de subida, atajó cuatro penales, marcó un gol justamente ahí desde el punto penal y no pudo Lota, quedó eliminado y se despidió ahí el sueño de clasificar a las semifinales y de poder subir de categoría. Claro, y Ricardo, hay ahí lo que mencioné yo, la doble pena porque muchos jugadores que están pensando también dejar el fútbol ya que no pueden seguir por temas de edad, de los estatutos internos ahí que no pueden superar los 25 años. Sí, de hecho, Carlos realizó una nota muy interesante que la pueden revisar en www.aroconcepcion.cd al respecto que en el fondo aquí hay un tope de edad de 25 años para los jugadores y varios de los elementos de Lota comentaban eso que en el fondo tienen esa incertidumbre de no saber si van a poder continuar en el fútbol porque tendría que salirte una oferta de una categoría superior que considerando que Lota no jugó mucho este año se ve improbable. Entonces, ya están organizando opciones debería revisarse también lo comentamos en nuestro programa de Radio El Día que en el fondo es una situación que atenta contra el desarrollo de muchos futbolistas porque tú apuestas que el futbolista se va a desarrollar o a tener su pic de rendimiento en una edad muy corta y a veces no es así. A veces un futbolista 27, 28 años encuentra su mejor nivel entonces le está escuartando la posibilidad de desarrollarse a chicos que todavía tienen mucho por dar y ojalá se pueda revisar eso porque como decía antes no es tan lógico que tengan ofertas de categorías superiores considerando que Lota jugó muy poquito en esta temporada. Exactamente. Bueno, Ricardo tú lo mencionabas esa nota está en diario concepción.cl pero hagamos también la invitación para que los sintonicen en todo Deportes Radio ahí van comentando las diversas disciplinas deportivas de acá en nuestra zona. Sí, como decíamos de lunes a viernes a las 13 horas mañana también le adelantamos a los hinchas vialinos que estén conectados porque vamos a tener un invitado justamente que va a contar sobre la actualidad deportiva institucional del cuadro Aulirego así que también lo invitamos y como decías tú también a todos los deportes tratamos de darle un espacio también aunque sea a lo mejor un poquito menor por la contingencia que hay del fútbol pero siempre tratando de dar una pincelada de todos los deportes de lunes a viernes a las 13 horas por el fanpage de Diario Concepción. Claro, por supuesto Carlos estar atento ahí a todo lo que están realizando ustedes como equipo en Diario Concepción evidentemente en medio de esta pandemia y cuidándose pero atentos informando respecto a todo lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo para cerrar brevemente con la selección chilena con la roja porque nos quedamos sin rueda ¿qué está pasando ahí? No pasa mucho lamentablemente nos encantaría ya haber oficializado algún técnico o que por último hubiese mayor claridad de con quién se está conversando han circulado nombres como José Pekerman como Matías Almeida y como varios más de Cachese que estuvo en la U entre otros pero se fue a rueda asumió en Colombia era un secreto a voces que se comentaba hace bastante rato y aún no pasa nada esperemos tener técnicos lo antes posible porque las eliminatorias vuelven en marzo y ya de aquí a marzo hay un mes y medio y todo tiempo de trabajo claramente suma no se puede entender porque cada uno de los jugadores Vidal, Alexi, Drago etc. están en sus clubes pero ya se puede conversar con ellos vía internet los técnicos viajan también a conocerlos a ya no hay excusa a entender qué es lo que quieren y hay que tener un técnico ya pronto bueno ahí vamos a estar atentos Carlos Campos muchísimas gracias por habernos acompañado Ricardo Cárcamo también que tengan una muy buena tarde abrazo Coni que estén muy bien ahí está de Diario Concepción nos ha acompañado Carlos y Ricardo por supuesto recuerden ingresar a diarioconcepcion.cl para conocer en detalle todo lo que está pasando en el deporte pero también otras temáticas como política cultura por supuesto ahí están actualizando constantemente el equipo de Diario Concepción nosotros estamos en vivo indirecto 16.5 minutos y si nos vamos a la última pausa comercial no se vaya que tenemos que hablar de política internacional mi amor me pasa los cósforos para quemar la basura nunca prendas fuego a basura ni vegetación seca en el campo menos aún si hay casa cerca podrías generar un incendio forestal prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo infórmate más en conaf.cl yo también soy forestino Conaf Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile Conaf Acá un saludo a la gente cantándole un poco TVU lo sabes tú estamos acá en San Pedro en plena pandemia buena ya man esa es otra vez el mista yeah revive este y otros contenidos de TVU en nuestro canal de YouTube noticias entrevistas programas archivo histórico y mucho más suscríbete y podrás acceder de manera directa a todos los videos del canal de televisión de la Universidad de Concepción TVU también tiene su canal en YouTube ya estamos de vuelta y nos queda el último bloque y lo anunciaba antes de irnos a la pausa tenemos que hablar respecto a lo que está ocurriendo a nivel internacional y por supuesto nos acompaña Paulina Astroza abogada doctora en ciencias políticas y directora del programa de estudios europeos de acá de la Universidad de Concepción ¿cómo estás Paulina? muy bien grabando todo lo que estás diciendo en los comerciales así es que estoy muy entretenida pero Juanito ¿por qué no me mutea el micrófono? mira ahora ¿qué va a pensar Paulina de mí? me dio vergüenza tengo todo todo guardado todo guardado me dio un poquito de pudor pero bueno para que se note lo humano que hay acá está bien Paulina ¿cómo has estado? porque han pasado muchas cosas y a buena hora podemos tener esta entrevista para comentar todo lo que se nos viene también para este miércoles estoy cansada porque en realidad es tanta la información tanto a nivel internacional como a nivel interno que me cuesta procesarla toda sumado a corregir pruebas cerrar semestre entonces se complican los tiempos pero vamos que se puede y otras actividades de las que me he estado dedicando pero sí pero sí ha pasado mucho en lo internacional y sobre todo pensando en lo que se viene este miércoles en los Estados Unidos claro porque se nos viene cambio de mando y ya tenemos clarísimo que Donald Trump no va a estar presente no solo no va a estar presente sino que él sigue resistiéndose a reconocer que perdió continúa insistiendo en que le robaron las elecciones pese a toda la evidencia que hay pese a los fallos de los tribunales de los Estados federados a la sentencia de la Corte Suprema que fue por unanimidad en el cual estableció incluso como jueces nombrados por él que no hay ningún indicio de fraude pese a que el colegio electoral ya ratificó los 302 grandes electores que logró finalmente Biden y que solo necesitaba 270 para ser nombrado presidente de los Estados Unidos y pese además a las cartas que ha recibido y a las declaraciones del ejército de ex secretarios de Estado de la propia posición de su vicepresidente Mike Pence que en la reunión digamos en la ceremonia que tenía que efectuarse el miércoles pasado el 6 de enero en el cual el vicepresidente preside la el congreso pleno para ratificar lo que ya había dicho el colegio electoral bueno pese a todo Donald Trump insiste en esto y además ahora está con un impeachment a juicio político aprobado por la cámara de representantes y que lo más probable es que la próxima semana cuando ya haya asumido Biden esto sea conocido por el Senado claro Paulina bueno acá esta es como una bola de estambre que tiene tantas aristas tanta cosa porque tenemos podemos dividirlo también el desafío que se le viene a Biden con toda esta fanaticada de Donald Trump y todo lo que ocurre en el Capitolio es un gran desafío para él pero también podemos seguir indagando con todo lo que ocurrió con Trump que no sé si a esta altura en lo personal bueno tú eres la experta pero no sé si te sorprende todo este porque esto viene siendo ya prácticamente una pataleta una rabieta que nosotros lo hemos comentado en otras oportunidades a él le gusta hacer este show lo que ocurrió también con Twitter lo que ocurre a través de sus redes sociales lo que ocurre él cuando se pone frente a un micrófono y una cámara es un show es un show no sé ahí si a ti te sorprende toda esta actitud tan hasta un poquito infantil de Donald Trump mira no me sorprende porque nosotros todos los años que llevamos ya comentando la figura de Donald Trump en ese sentido debemos reconocerle que ha sido súper consecuente él no ha cambiado en eso desde que incluso desde antes que comenzara su campaña presidencial acuérdate que él viene del mundo del espectáculo del reality entonces él siempre ha jugado al límite de lo moral al límite de lo políticamente no solamente correcto sino que moralmente lo que corresponde a ser como jefe de estado a mí no me sorprende él yo veía difícil que él finalmente diera su brazo a torcer y reconociera el triunfo pero otra cosa es seguir insistiendo en que le robaron las elecciones y más aún esto que está ocurriendo ahora en el cual él está acusado por incitación a la insurrección ese es el cargo por el cual la cámara de representantes lo ya aprobó la acusación el impeachment y debe conocer el senado y además que él en realidad sigue con una plataforma que va a continuar después del 20 de enero y en ese sentido él sigue apostando por la radicalización en este caso de los radicales de ultraderecha el trumpismo que va a digamos a pasar incluso va más allá de lo que es el partido republicano que en el partido republicano está bastante complicado también en alguno de ellos pero que si uno empieza a ver los números y aquí es donde vienen las complicaciones mayores es que donald trump sacó 8 millones de votos más que en la elección anterior por lo tanto hubo una mayor movilización en estas elecciones pero también no fue solo de biden sino también de trump que tuvo 8 millones de votos más 74 millones de personas votaron por él un altísimo porcentaje cree que de verdad les robaron las elecciones de esas personas y dentro del partido republicano hay un alto porcentaje también que cree que les robaron esas elecciones y a nivel de todos los estadounidenses hay un 20% que cree que hubo fraude entonces con esos datos sumado a que trump deja el partido republicano en mejor pie hoy día que lo que lo dejó George Bush cuando dejó sus 8 años de mandato y asume Obama o sea hoy día el partido republicano tiene más representantes en la cámara de representantes más senadores en el senado tiene más gobernadores tiene más millones de votos el partido republicano que en aquella época por lo tanto para los republicanos tampoco le es tan fácil desacoplarse de de trump porque saben que los votos mayoritariamente están con él entonces esto es mucho más complejo de lo que uno pudiera creer en el cual por otro lado eh eh donald trump también deja al partido republicano sin el gobierno sin la mayoría de la cámara de representantes y sin la mayoría en el senado entonces son datos que hay que ir desmenuzando para poder entender este fenómeno de de trump post eh 20 de enero sí es increíble bueno llevamos 18 días de enero y han pasado tantas cosas en eeuu y lo mencionábamos bueno nos sorprende mucho lo que haga o diga trump a esta altura con todo el tiempo ya que hemos ido hablando de él pero si lo que sorprendió fue lo que ocurrió el 6 de enero en el capitolio paulina que las imágenes parecían sacadas de una película de partida increíble todo lo que se generó y bueno tengo acá el datito de albert watkins que era esta persona que estaba con este bisonte aquí con esto extraño ahí ya veremos las imágenes está pidiendo también a donald trump que le conceda el perdón porque sabemos que muchas personas y bueno lo que lo que ocurrió ahí precisamente físicamente dentro también de este contexto de crisis sanitaria que se nos olvida un poquito el distanciamiento físico y todo lo que conlleva por supuesto esta pandemia que sabemos también que en eeuu no ha sido controlada de la mejor manera ocurre esto de manera presencial pero también ocurre toda esta oleada a través de redes sociales lo que tú mencionabas toda esta falta de credibilidad que existe actualmente si yo te decía que a mi no me sorprendía trump lo que si me sorprendió es lo que ocurrió en el capitolio primero por las medidas de seguridad o sea ahí ya hay una investigación de por qué el capitolio siendo que se sabía del llamado de donald trump esa mañana hacer una un meeting una manifestación afuera del capitolio él llamó durante varios días a través de su cuenta twitter y otros medios a que la gente se fuera a manifestar en contra de la ratificación de lo establecido por el colegio electoral es decir que había ganado biden y uno vio que con la facilidad con la cual con la cual entraron estas personas al esta horda al capitolio entonces llama la atención porque si miramos las mismas imágenes cuando se hacían manifestaciones por el movimiento black life matter eso era eso estaba blindado absolutamente aquí no había nada entonces eso primero llama la atención segundo la violencia las personas iban incluso con una horca en la cual gritaban que querían ahorcar precisamente a el vicepresidente mike pence a quien lo tratan de traidor porque trump le había pedido que no presidiera esta sesión y que siguiera diciendo que les habían robado las elecciones también tuvieron que o sea piensen que dentro del capitolio estaba la futura vicepresidenta kamala harris que estaban la estaba el vicepresidente estaba el presidente del senado estaban todas estas figuras además de todos los representantes que corrieron serio riesgo o sea había personas ahí que estaban dispuestas a matar y dentro de estas personas hay ex militares los cuales tienen acceso a armas porque es fácil tener armas en estados unidos y finalmente esto se salda con cinco muertos uno de ellos un guardia de seguridad que murió apaleado por estas personas en el capitolio entonces eso es increíble o sea de verdad la violencia y al parecer porque ahora incluso están apareciendo informaciones que el día que el día anterior varios de estas personas habrían ido al capitolio cuando están prohibidas las visitas turísticas justamente por las medidas sanitarias y que algunos representantes republicanos habrían llevado a estas personas para que bueno reconocieran los lugares supieran donde están las oficinas y es justamente este guardia de seguridad este policía que estamos viendo aquí en las imágenes es quien los lleva para otro lado o sea los logra distraer para que no se acercaran a las oficinas donde estaban yéndose las digamos Nancy Pelosi y otras autoridades que podían sufrir o sea riesgo absoluto de de que fueran ya sea dañada físicamente o incluso que las mataran entonces eso verlo en Estados Unidos es impresionante está la investigación hecha hay otros que están informando que esto habría sido estaría realmente preparado y esto llama mucho más a la precaución de lo que pueda ocurrir el miércoles porque ya hay de nuevo información del FBI que ha señalado que hay grupos que se están organizando para tratar de hacer lo mismo el día miércoles entonces es muy preocupante normalmente este tipo de actividades sobre todo la del miércoles era un acto tradicional que está en la constitución de los Estados Unidos que era un mero trámite que no pasaba pasaba sin pena ni gloria pero sin embargo hoy día se transformó en esto y y eso es lo que hace todo insólito de este traspaso de mando en los Estados Unidos si bueno acá estoy viendo algunos sitios internacionales y mencionan que tras una amenaza de seguridad externa debido a un fuego que ya está controlado si cerca del Capitolio lo cerraron un incendio a pocas cuadras del recinto ocasionó esta alerta y se informa que hasta el momento hay más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional que están custodiando el perímetro por supuesto días previos a lo que va a ocurrir este miércoles Paulina y claro yo te mencionaba el desafío que tiene Joe Biden también respecto a todo esto a este descontrol que existe actualmente en Estados Unidos en cuanto sabemos que Joe Biden es bien causto a diferencia de Trump en el discurso al hablar si bien es conciso y es claro con sus mensajes pero es bien controlado que quiere ocurrir en el cambio de mando también se tiene mucha expectativa y me imagino que también temor evidentemente con lo que ocurrió el pasado 6 de enero pero el desafío que se le viene para su mandato en general antes de contestarte esta pregunta se me quedó otra anterior y que era sobre la figura de este hombre que está pidiendo ser indultado por por indultado por Trump que además es vegano y reclamó de que no le estaban dando comida vegana en la cárcel y su madre reclamó porque el pobre hombre le cambiaron la dieta la comida le cambiaron la dieta insólito pero bueno ojo porque Donald Trump ha estado indultando a muchas personas en este último tiempo y hoy día y mañana que son los días que le están quedando pudiera seguir indultando a personas hay muchos que estaban ya condenados por distintos tipos de delitos y que Trump lo está indultando entonces se dice que va a indultar a más gente y solo no se va a indultar a él mismo que en algún momento se pensó entonces no sería raro que empezar a indultar a gente como la que tú señalas respecto a los desafíos de Biden sí tiene unos tremendos desafíos en lo interno el primer gran desafío es la pandemia el control de la pandemia Estados Unidos ya van más de 300 mil muertos millones de contagiados si bien comenzó la campaña de vacunación es un país grande entonces para poder inocular a toda la gente los 260 millones de personas la verdad es que es una labor tremenda además tiene que ver todo el tema de la economía cómo se recupera la economía y eso va a ser o sea uno de los primeros retos y el segundo reto es de lo que estamos hablando de un alto porcentaje de la población estadounidense que sienten que creen en todas estas teorías conspirativas y que creen que de verdad les robaron la elección y una parte de ellos que si bien es la menor bueno son violentos pueden usar las armas y pueden transformarse finalmente hasta el lobo solitario que puedan atacar en cualquier lugar así como en algún momento se hablaba del enemigo externo del terrorista islamista externo hoy día incluso la carta del ejército de los jefes del estado mayor del ejército hablan del terrorista o enemigo interno entonces esa va a ser una de las grandes tareas y la segunda en lo internacional en términos generales te lo podría resumir como como que Biden va a tener que restablecer las confianzas dañadas con los socios pero le va a costar porque va a tener que gastar mucha energía en lo interno entonces todo lo que se habla de restablecer los lazos con los países aliados de la OTAN de la Unión Europea restablecer el multilateralismo volver a tomar todos los espacios de las organizaciones internacionales que Trump abandonó bueno todo eso va a ser un tema pero cuyas energías la verdad van a estar concentradas en lo interno y tal vez podríamos ver el segundo o tercer año del mandato de Biden ya mayormente desplegado esto si es que ha logrado controlar la pandemia y además estas divisiones tan grandes que hay en la sociedad estadounidense claro Paulina el tiempo pasó volando podríamos seguir comentando tanto y más respecto a todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos pero agradecemos tu disposición tu tiempo por supuesto como siempre para explicarnos todo lo que está ocurriendo a nivel internacional redes sociales como siempre Paulina para estar al tanto de todo lo que está ocurriendo bueno tengo mi cuenta Twitter que seguiré funcionando ahí Paulina Astroza S que es la red que más utilizo no solamente para informar sino también para dar mi opinión y compartir entrevistas como esta y además tengo mi propio canal de YouTube así que aprovecho de pasar la publicidad así que me pueden encontrar también en YouTube y el programa Estudios Europeos también tiene su canal de YouTube donde hemos subido todas las actividades y entrevistas como esta que hemos hecho durante todo el año 2020 porque eso fue lo que finalmente nos obligó la pandemia y la aprovechamos dentro de de lo negativo que ha sido este periodo bueno nosotros sí aprovechamos de difundir mucho más lo que hacemos a través de estos canales y se va a ir actualizando este 2021 porque nos queda por lo menos harto tiempo estar ahí cuidándonos y con todas estas actividades virtuales Paulina Astroza como siempre un gusto que tengas buena tarde tú igual buenas vacaciones porque este día es lo último antes de las vacaciones y que esté rico ese espumante el horario que corresponde con Juan Gabriel gracias Paulina ahí está Paulina Astroza por supuesto académica acá a la Universidad de Concepción entregando un análisis respecto a todo lo que está ocurriendo a nivel internacional particularmente el día de hoy Estados Unidos ya estamos cerrando nuestro programa y tenemos que tomar contacto con Hugo Varela Mora estará por ahí señor director ahí está ordenando todo lo que se viene para la teleentrevista ¿cómo estás? ¿gusto saludarte? con calor sí 27 grados temperatura en Concepción 27 yo creo que la temperatura más alta que hemos tenido este año debo admitir Hugo soy un poco aletargada sí 27 grados en Los Ángeles hay 34 creo Chillán está poquito más que eso Jumbel también tienen que andar cerca de los 30 y tanto este es el inicio de lo que será una ola de calor dicen hasta el jueves o viernes va a durar altísima temperatura lo que trae consigo por cierto riesgo inherente de incendios forestales una cuestión re compleja hay que hidratarse sí y los incendios forestales que lo más complejo digamos ojalá de izquierda no pase mucho han habido ayer hubo solo 19 o sea solo ayer hubo 19 incendios imagínate en la región hoy día de nada hay varios pero no por lo menos ninguno cerca aquí del centro urbano de Concepción entonces pero son altísimas temperaturas sí harto calor bastante bastante vamos a ver las guayaberas el team Hugo está preguntando por redes sociales es preocupado si va guayaberas sí pues no yo no uso guayaberas ¿de dónde sacaron eso? yo no uso guayaberas pero puede ser un buen momento para aprovechar esta ola de calor Hugo el único momento para usar una guayabera será en el trópico supongo yo no sé preguntar a nuestro director estaba con guayaberas bueno pero es que si el parámetro de nuestro director yo sé que tú lo quieres bastante ha morido Hugo no vamos a hablar de calor ni de guayaberas no vamos a hablar en la teleentrevista de un par de minutos más ¿qué hora es? estoy perdido no sé qué hora es que un minuto para que empiece la teleentrevista en la teleentrevista vamos a hablar de un tema súper serio súper serio súper serio vamos a hablar de salud pero no de la pandemia vamos a hablar de la unidad alivio del dolor y cuidados paliativos del hospital regional de Concepción queremos saber qué trabajo realizan ahí acuérdate que hay una ley que se que ganó no que ganó una ley que se aprobó por lo menos en una primera instancia que es la ley general de muerte digna y cuidados paliativos esto de la eutanasia ¿te acuerdas? entonces hay una ley que ya ha pasado algunos filtros pero queremos conocer específicamente lo que se está haciendo en el hospital regional con esa materia es cierto es un tema súper serio y que afecta a muchísimas familias aquí en nuestra zona sí hemos vivido con familiares con enfermedades de ese tipo es complejo esto no afecta solamente por supuesto al enfermo en sí sino a toda la familia a todo el núcleo familiar así que muy importante esa conversación Hugo y me gusta que recalque un tema serio como para que nos pongamos serio y dejemos de hablar de guayaberas sí, por favor no es el momento señor director me informan que andamos como un mañoso ¿yo? sí pero ¿por qué? ya no ya pero te reíste no si yo no ando amañoso pero ¿qué me? de la mañana que me están diciendo eso estoy exactamente igual que todos los días que partían con la programación a las 11 de la mañana cuando uno dice ya esperan que uno llegue aquí ¿cómo? no sé son tiempos difíciles estos chiquillos son tiempos difíciles pero una cosa hay que verlo positivo Hugo tiempos difíciles cuarentena terrible fase 1 pero hoy día destacamos la vacunación de la primera mujer adulta mayor en nuestro país como la noticia positiva del día así que no es solo negativo nosotros también descartamos lo positivo supuesto éxito este es bien chau ahí está Hugo Varela Mora recuerden terminando acá la comunidad del contenido inmediatamente empieza la teleentrevista en vivo y en directo por supuesto luego va a quedar alojada en tbu.cl ahí para que estén al tanto de todo lo que está realizando por supuesto el canal de televisión de la Universidad de Concepción que quedan todo esto alojado en nuestro sitio web para que lo puedan compartir y etiquetar ahí para que esto se vaya dando a conocer nosotros nos reencontramos mañana a las 14.30 horas muchísimas gracias por su sintonía que quiero hablar contigo y Dios inventar la nueva ecuación perfecta a nuestra condición a nuestra condición de no saber cuando es mejor y a través de ti logré encontrar la respuesta a través de ti una vez más y a través de ti y a través de ti logré encontrar la respuesta a través de ti una vez más nunca dije que era suficiente recuerdo olvidarlo bien aunque me cueste hablarlo sé las palabras suenan diferente tu sombra me hizo depender tu cama suena más que bien y a través de ti